qué tal iker cómo estás me oyes señor cómo estás qué bueno tío eres eres mi ballena blanca que es un concepto muy bonito cuando cuando sería la primera vez que te digo yo a ti hace tres años mucho mucho por eso bueno te voy a decir una cosa les tú no sabes la que si quieres lo hablamos no hay ningún problema pero tendré 70 75 entrevistas pendientes toda la movida de la pandemia tú me entiendes que me harté y dije a tomar por saco no hablo con nadie o sea que si luego tal yo te remito a ti vale yo estoy grabando conmigo chazarra porque una cosa de victoria y esto joder pues te lo agradezco muchísimo yo ahora mismo si te parece bien estoy grabando ya o sea yo ya sabes empieza ahí y ya te iba a decir que gracias te escucho perfectamente perfecto yo también que eso que muchas gracias porque sé que no es fácil sé que ha rechazado un montón de cosas para que la gente se haga una idea de hasta qué punto eres mi ballena blanca los últimos correos que me he intercambiado contigo tenían por asunto y dale peli y dale perico al torno ese es el asunto que yo había puesto en los correos y dale perico al torno que evidencia el pudor que me produce ser tan insistente nombre yo creo al revés yo creo que si no es por esa existencia no hay entrevista no y yo además tenía pensado yo creo que al final han pasado varias cosas que nos han impidido hacer la entrevista o sea que tampoco era nada por no hacerla no y me acuerdo que pablo fuente sabes que es un fenómeno me dijo me recordó joder este chico dije hostia es verdad no sé qué porque es muy diferente las entrevistas en un mundo que te voy a decir yo a ti no entonces hay personas que lo hacen pues por el fenómeno concreto por la movida por la polémica y el tipo de entrevistas que desde luego tienen otra trayectoria no y otro otra consideración aunque puedan ser críticas igual pero que hay un efecto no por el por el entrevistado un conocimiento más bien y a mí eso me da pena no abordarlo y creo que si a ti te te vale pues cojonudo sabes o sea es que no tengo más que decir has hablado de pablo fuente efectivamente es un fenómeno estuvo en coruña la semana pasada nos reunimos para comer y para conocernos conocernos en persona después de que él haya sido protagonista de mi podcast y yo del suyo y cuando nos íbamos a despedir tú lo sabes el primero que pablo con con el tema este del coronavirus está vamos lo lleva toda rajatabla pero cuando cuando nos íbamos a despedir nos íbamos a sacar la foto que nos la sacó del fin su su pareja y y yo le dije tío pero vamos a sacarnos las mascarillas que pena tener un recuerdo y les le insistí yo para que lo hiciese y al pobre ahora lo han sacudido en las redes sociales por el tema de la mascarilla y él me lo dijo y él me dice tío pero es que no puedo porque y fui yo por por pesado y quiero que la gente lo sepa ya estás grabando ya o no sí 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 ya grabas todo sí 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 si al si al invitado le parece bien claro claro fenómeno no es que iba a hablar de pablo y entonces no no hace poco pablo tuve una nota preciosa en galicia se encuentra una chica que es ciega una tal begoña y me escribe directamente aquí al móvil acaba de ver una chica que es ciega que me ha reconocido por la voz chico estoy tú le podías mandar un día me cago en la leche pues claro como lo voy a mandar no me imagino que ser ciego en el confinamiento o sea la situación de aislamiento doble no y la mujer le había dicho tú eres pablo fuente te contarían en otras carros miles no porque lo encontró charlando por la calle no pasaba en una terraza en una terraza y entonces se hizo una foto yo creo que la emoción del momento y tal pues hace una foto con ella y yo evidentemente no sólo mando un mensaje a esta mujer me llega mucho no porque te da la dimensión de lo que hay no y entonces publicó en twitter la foto de pablo fuente contando lo interesante lo lo moviendo claro bueno toda la gente con la máscara de pablo fuente cabrón que haces que me llevas máscara talento es que también bueno es el mundo en que vivimos no siempre de nuestro tiempo tío el pobre me lo había dicho me había dicho joder me mira que la gente me va a dar y yo yo inocente de mí digo que te van a decir hombre por sacártelo un momento y efectivamente se desató la la tormenta pero bueno es un poco también lo que tiene esta profesión no que hay que tener mucho muchísimo cuidado con 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 lo que dices con lo que haces y luego tienes que tener muy buena como dicen aquí en galicia muy bolombo para le balas no tener buenas espaldas para cuando vengan maldadas aguantar los golpes en eso yo tengo unos cuantos máster pero ten en cuenta que yo lo digo siempre no y en este tema de lo del curso que iba a hacer digo vamos a ver yo no sé si sé de muchas cosas sé de muy poco de algunas cosas pero lo que sí sé es haberme enfrentado a todo esto que tanto preocupa ahora no de la campaña en contra campaña en contra puede ser a cualquier persona o sea no hace falta que tú seas célebre que tengas un podcast que trabajes en la cera no de acero o en cuarto da igual tú puedes tener un grupo de gente aunque sea pequeño fastidiándote o quitándote la ilusión entonces la campaña en contra vale para todos y yo decía mira esto es muy importante es el blindaje ese el escudo el escudo es brutal porque yo he visto un montón de gente muy célebre que te sorprendería muy célebre que se entrevistaba mucha gente muy célebre la inseguridad de fondo que tienen la inseguridad en el sentido siguiente es decir ellos hacen un buen trabajo pero alguien se lo critica y se les cae el mundo encima de esto dices no puedes tener esa vulnerabilidad porque si estás en los medios claro los medios han cambiado mucho y hace 30 años el que quería decirte algo me lo contaba siempre el gímite del oso era una carta con un remite un nombre una dirección ahora cualquiera hay que saber bregar con eso y yo te digo que para mí es uno de los grandes aprendizajes que tiene mi vida no vergar con eso porque sé que si no en otras circunstancias mira me está muy intituales perdona sí sí estoy con la entrevista estoy grabando la entrevista lo dicho al año que os lo diga estoy y saliendo en vivo ahora contigo por teléfono vale venga eso chao carmen que esté llegando con la compra con el coche chicle y yo así con las bolsas bueno entrevista que vamos a hacer te pilla ahora ocupado oye me estás diciendo esto de las inseguridades y me estoy acordando de algo que me impactó muchísimo y es que precisamente tú lo has dicho he tenido a muchos personajes muy muy conocidos en el podcast en una ocasión uno de ellos lo grabé con una persona muy muy famosa de la televisión que prácticamente todo español conoce no quiero tampoco ahondar mucho más pero me sorprendió lo mucho que se afanaba fuera de micrófono sé lo mucho que se afanó por impactar por por impresionarme a ti a mí y como te impresionaba hablándome de las cosas que había hecho enseñándome premios enseñándome y yo pensaba no sé me parecía muy sorprendente una persona tan sumamente famosa que tiene que estar cansada de los halagos y de los reconocimientos y eso demuestra un poco realmente la fragilidad que hay tras la fachada no esa 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 intención de impresionar a alguien a quien no conoce absolutamente nada y que al final es un pobre diablo como yo frente a uno de estos tótems de mira yo el halago dicen que debilita bueno depende pero el halago es una droga también hay que tener cuidado entonces en determinadas circunstancias a mi opinión yo te hablo lo que yo he vivido hay muchos tipos de halagos yo por ejemplo recuerdo ahora no hace 20 años que se dice pronto no es que yo voy para los 50 es que es una cosa o sea a veces pienso y digo qué ha pasado se te ha ido el tiempo entre los dedos si no la sensación tampoco en plan negativo no sino que pero si yo era un crío hace nada no o sea te quedas como yo me acuerdo hace 20 años claro pues yo te digo no cuando recuerdas cosas y ves la fecha y dices mira la primera vez que fuimos alex a la cadena ser y la primera vez que salimos fuera salimos fuera a un teatro de sevilla y era un teatro que no era muy grande 500-600 personas para lo que luego vino no de estadios enteros no pero yo te digo una cosa te he grabado cuando salimos sevilla además no el aplauso retumbaba o como lo captas tú retumbaba el suelo tío retumbaba y nos hicieron una foto y salimos carmen y yo muy jóvenes claro con una cara de acojone pero no te puedes imaginar y sin embargo es una energía tío que como claro como te hagas jonki de esa energía hay que tener cuidado porque en este negocio en esta industria en este mundo en este oficio es como el tema no el tema va así pero yo entiendo también que el que se ha acostumbrado a ese cariño de la gente hay una parte del público que piensa que es dinero fama por el hecho de no sé que te meten en un restaurante que te hagan fotos no 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 hay una cosa mucho más pienso yo espiritual que es cuando un montón de energía de gente se concentra y te la envía y eso macho eso eso hay que vivirlo hay que sentirlo y yo entiendo entonces a los cantantes que muchas veces se lamentan de que ya no tienen la mansión ya no tienen el número uno vale eso puede influir pero hay algo muy 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 es como el futbolista cuando mete un gol te lo juro que yo he ido jugando al fútbol a pesar de mi edad con mis amigos y lo he hecho toda la vida cuando tú metes un gol y te aseguro que no está el tío pensando en el contrato no está el tío hay algo un poco mágico yo quiero creerlo todavía no en la relación entre el personaje si bien sea en un estadio bien sea en un programa tú lo sabes como yo es decir cuando tú haces una cosa que consideras que es buena o alguien que tú admiras o que reconoces te lo dice ahí no hay dinero ahí no hay prestigio ahí no hay fama hay una especie como de amor al oficio que es correspondido punto entonces yo entiendo que mucha gente que se hace yonqui y hay gente que ha llegado por muchos motivos y hay gente que a mí eso me llama mucho la atención siempre pierde ese contacto yo te podría contar o sea es que claro yo no sé he conocido ten en cuenta que lo que te digo soy muy mayor y yo empecé a trabajar muy bien al principio de los 90 entonces he conocido mucha gente clásica vamos a llamarlo así sobre todo de la tele que la tele produce un enganche o un eco muy grande social que cuando eso se acabó pues te puedo contar nada sin decirte el nombre de gente encontrártela esto es cierto que hay arturosoria en madrid hola me persiguen sabes no como claro la fama que no no que la mano negra no me dejan seguir en la tele pero porque al fondo la gente me idolatra yo he conocido esas cosas es decir he conocido a gente que acabado desequilibrada por el éxito pero conocerlo es bueno para tú de alguna manera si te toca tener ese eco o lo que sea no perder los raíles y como a mí me gustan mucho esas historias en el fondo las analizo como periodista me han marcado algunas las he conocido muy bien el que tiene éxito y deja de tenerlos repentinamente eso es eso se ha indagado poco lo hizo Summers con muñecos rotos con eso hay que vivirlo y yo estoy seguro que por eso tú que has entrevistado a tanta gente dices joder que necesidad de aire el que te empieza a perder todos sus logros está bien tener logros pero hay formas de decirlo y el epatar el epatar al otro si es un ser humano hombre con una chica bueno o sea ya es como pues eso somos ególatras somos grados y es como el efluvio ese de eso lo he vivido yo mucho me interesa mucho la relación fíjate me apasiona la relación de el éxito y el fracaso y el público ese tema eso que has dicho tú lo he hablado en numerosas ocasiones con conocidos lo de la gente que estuvo arriba y acabó cayendo o incluso gente que durante una época de su vida tuvo un aspecto físico deslumbrante que probablemente le abría todo tipo de puertas y eso por cualesquiera razones un día se va y pensamos y la pregunta es qué es mejor haberlo vivido aunque ahora ya no lo tengas o no haberlo tenido nunca y yo personalmente creo que es la segunda opción en este caso mejor eh tú crees que es mejor la segunda no sé pero la pregunta es acojonantemente fascinante nunca me lo han hecho pero me parece alucinante porque es verdad te lo puedes llegar a plantear que es mejor yo creo yo la primera la primera haber pasado es que sabes lo que pasa es que pienso por ejemplo en la norma de esmond del crepúsculo de los de los dioses el problema es que tiene algo que echar de menos sabes el problema de esta persona que estaba en el candelero y ahora ya no es que vive atada una nostalgia de donde estuvo una nostalgia que yo por ejemplo tal y si todo sigue tal cual está no voy a echar de menos porque nunca estuve las portadas de las revistas y no pero pero tú estás haciendo cosas te quiero decir como mucha gente que hace cosas que a lo mejor yo creo mira yo hay un problema a les lo veo mira yo en ese aspecto insisto mucho al equipo no muy yo soy muy pesado o sea uno de los uno de los errores que tengo además sé que son errores pero soy demasiado insistente o pesado pero por qué porque me fijo en cosas que me gustaría que la gente fuese consciente de ellas entonces te pongo un ejemplo yo estoy por ejemplo en un viaje con mis compañeros o con javi jovencísimo perez campos o y yo a veces le digo eh me dice que tú te das cuenta tío tienes que disfrutar de este instante como si te fueras a morir mañana es decir estamos a punto de hacer una investigación nos podemos pagar la comida nos pagan por por hacer algo que era un sueño de críos tío no perder la perspectiva de que esto es un trabajo macho o sea no podéis ellos no la pierden pero es como una sensación sabes de 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 temer que tu equipo sobre todo no disfrute de 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 una carambola de una suerte por ellos y por mí por todos no por eso te digo que el mismo hecho tú de poder entrevistar a gente que te puede interesar extraer conclusiones administrarlas para tu conocimiento y tu forma de comunicar es un privilegio que yo por ejemplo yo mismo no sueñas hace mucho tiempo lo que dices hombre ahora la tecnología te permite incluso en tu podcast por ejemplo aunque tú periodísticamente hagas otros trabajos tu podcast tu casa tío una ventana que era ni soñada no pues yo creo que fíjate no puedes permitirte que eso no sea un privilegio absolutamente alucinante cada entrevista cada preparación de la entrevista cada café pensando en lo que vas a hacer porque yo he desconocido mucha gente a les mucha que ha perdido la chispa sabes por qué por eso de repente se ha convertido en una cadena una cadena de 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 crear cosas pero había ya le da como naturalidad de que es lo normal esto es lo mismo cuando estás enfermo no tienes gripe y tú dices joder pierdes el sabor y dices joder qué cojonudo era cuando sabían las cosas y te pasas tres o cuatro días con gripe y nada te sabe nada cuando vuelves a saborear lo das como lo normal no tío no es decir creo que hay que ser mira una ventaja bonita o yo yo he tenido toda mi vida te lo digo de verdad es ser muy consciente de la maravilla que te toca aparte de todos los evidentemente problemas que podemos tener pero ser muy consciente de eso y en el oficio más sales en el oficio más no convertirlo en una rutina porque es cuando empiezan los problemas ahí empiezan los problemas aunque a veces se han fastidiado bueno que es currar es trabajar lo sabemos tú lo sabe mi equipo lo sé yo pero perder la perspectiva esa de que era de que era algo ni soñado sabes para un crío yo acudo todos los días a eso si yo pienso ahora en la gente que tiene como como un inconformismo patológico que en esta profesión hay muchos de yo siempre necesito más siempre donde estoy es poco para mí y eso les impide disfrutar es decir como si ahora pues imagínate que tú estuvieses todavía haciendo el maravilloso programa que hacías en la radio y estuviese y pasas es la vida enfurruñado porque no estabas en la tele es que yo tendría que estar en la tele y que entras en la tele y es de aquí pero sabes qué pasa pero sabes qué pasa y que entras en la tele y entras como colaborador y estás enfurruñado porque no presentas y cuando presentas estás enfurruñado porque no es en prime time claro yo conozco gente que le ha tocado la lotería y está amargada sabes lo que te quiero decir como decía aquel la cuestión no está en el paisaje sino en la mirada es decir tú puedes ser un absoluto amargado con el máximo éxito es el peligro de éxito y puedes ser feliz coherente consciente porque el éxito ya lo ya sabes tú cuál es tu éxito lo tienen que venir a decir yo conocido personajes porque eso sí que es un bagaje que es muy bonito que es también lo que tú estás haciendo no el arte de conversar te permite llevarte siempre algo del personaje no yo también lo hago mi programa no es decir al final que ha sido pues más que nada más que nada un entrevistador de personas no y he conocido gente muy válida alex muy válida y sí porque sé seguro que hay chavales y chavalas que están viendo esta entrevista o la van a ver en diferentes momentos y después de sabes hay que tener mucho cuidado de conocido muchas personas que permanentemente esa frustración de la autoexigencia que es una doble un arma doble filo muy curioso no pretendían siempre más y siempre más que los demás y siempre con una sensación de que eran menospreciados es muy fácil tejer manos negras no a mí no me toca a los demás sí porque a mí si yo soy muy bueno la mente humana es muy compleja pero yo he conocido grandes personajes y encima lo peor buenos profesionales que yo veía que no disfrutaba y entonces de qué te sirve y algunos luego se ha muerto es decir y grandes profesionales y tú la sensación que tenías es una parte de su discurso era siempre quejarse de la situación que él vivía pues yo como no sé si me voy a poner mañana o pasado te quiero decir es una faena esta cosa tan mágica de la vida que no paramos a pensar tirarla por ahí no yo entiendo la exigencia y que hay que ser exigente pero hasta el punto de que te castre un poco no sé no sé qué decirte son son dilemas filosóficos casi no lo que estamos hablando sí luego también hay otra otra especie de esta fauna que es el que se queja de las manos negras y de los obstáculos de la vida sentado en el sofá y diciendo con el talento que yo tengo como no hay alguien llamando a mi puerta la tecnología yo te digo yo soy muy integrado no apocalíptico he tenido mis fases con tecnología pero ahora estoy al es convencido convencidísimo e intento transmitirlo de alguna forma nunca en la historia de la humanidad ya nunca en la historia de la humanidad hubo tantas posibilidades para la vocación jamás nunca y que me puede venir o sea el que quieras el catedrático el maestro a quejarse cómo está todo jamás alguien con una idea pudo llegar tan lejos como ahora jamás ahora se puede aprovechar esa ola o no no sea a ti que te hace que hacer un problema en tu casa es decir o yo en mi casa fíjate lo que nos ha venido ahora no y yo lo pienso y digo en este sitio donde yo estoy o tú donde estás tú has creado tu mundo incluso no tiene que venir un señor de corbata decirte si tú vales o no vales tú lanzas tu mensaje luego está digamos la esfera darwiniana de que te aceptarán más menos el público es 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 ingobernable pero tú puedes hacerlo eso antes era imposible antes para tu poder comunicar tenías que pasar el filtro de unos señores que tenían un periódico un micrófono o una cámara ellos decían si tú valías o no y a veces eran injustos pero ahora para un comunicador para un chaval que está viéndonos tiene que tener en la cabeza que mira hagas buñuelos hagas mesas hagas hagas pozales de barro hagas escritura hagas poesía nunca jamás has tenido tantas oportunidades para lanzar tu mensaje al mundo y ojo para aprender de otros que están llenando todo de tutoriales para enseñarte es que es que es increíble no yo en eso soy igual muy optimista no soy un optimista absolutamente recalcitrante pero es que lo veo se me parece me parece mágico venga desde casa va a hacer el programa escriben de perú te pasará no escriben de costa rica estoy influyendo en un tío que vive en el barrio c sector 2 de lima joder estás cambiando su realidad también esto era impensable hombre ni en una emisora ni entonces yo creo que hay que tener ese entusiasmo porque porque estamos en un momento de la humanidad que leonardo que platón que me pongas que lorca no hubiera ni soñado no tú tienes una idea y una esperanza en ese entusiasmo en lanzarlo y vas a ser escuchado por cuántos para ya depende de ti no pero a mí me parece que vivimos un tiempo a pesar de todo maravilloso de verdad yo soy el mejor ejemplo de lo que de lo que tú estás diciendo ahora porque yo he de reconocer que soy esa esa persona que ha estado enfurruñado durante muchos años pero tengo que decir que hay una razón para ello y es que vivido claro una inestabilidad laboral acojonante que me hizo vagar como una bola de pinball de medio de comunicación medio de comunicación con impases largos en los que no tenía nada y la profesión la trascienda de esta profesión es muy dura la profesión no es preciosa pero la trascienda es muy dura porque en ese impas en el que estás en paro cada mes cuenta porque dices la gente me olvida la gente con la que he trabajado me olvida la audiencia que en mi caso era una audiencia mínima y yo era un mero colaborador se va a olvidar completamente de mí entonces quién se va a acordar y ahí es donde entra esto que estoy haciendo y esto lo digo porque apuntar a lo que tú has explicado no hay más no ha habido más posibilidades en la historia de decir aquí estoy yo que ahora una buena idea pero fíjate estamos hablando a través de zoom no si bien un baile más que american airlines sumeran cuatro tíos sumeran cuatro tíos en un piso te quiero decir es el sueño americano bueno me da igual que sea el sueño americano el ruso el chino lo que tú quieras pero estamos viendo milagros cotidianos que la gente creo que no se da cuenta no es decir se cambia el mundo constantemente tú ya ves grandes compañías pero es gente que ha tenido pues la idea en el momento justo no que ha aprovechado la ola no sé yo a veces lo veo cuando hablo con gente y me quedo a veces te cortas no te quedas un poco así porque yo digo claro este optimismo me de dónde me viene no lo sé tampoco no no lo sé pero yo me he visto muchas veces con la pregunta es decir si yo de crío cuando tenía 12 años 13 y tenía mi grupo de chavales en victoria que investigábamos y era un logro irte al kiosco de no sé dónde a que te mandaran desde barcelona a la revista karma 7 o si tú hubieras tenido internet yo hubiera sido de tu vida yo me hacía mis programas en cinta para mí solo claro no había audiencia y me daba igual es decir yo me hacía mi programa como un programa imagino que todos hemos hecho eso grababa encima de una pila de libros como era la estirpe los libres una pila de libros una cámara de segunda mano y grababa era el acto de hacerlo lo que a mí me tú te imaginas si en ese momento ese niño de vitoria en un barrio obrero de vitoria en una habitación concreta haciendo esos programas tiene el eco de lanzarlo al mundo sería cojonudo sería maravilloso me hubiera hundido por las críticas por de repente ver a gente que te decía vaya mierda lo que haces nunca he sabido si hubiera sido mejor peor no pero lo que sí sé es que si tú ahora enganchas internet con la digamos con el bagaje mental de ser muy consciente de que a pesar de todo lo malo tienes una oportunidad de oro para lanzar tu mensaje y lo tienes que tener unas ganas grandes no de hacerlo siempre has sido muy optimista siempre ha sido tan optimista es algo que te vienen los genes no son también o has aprendido a serlo no sé dónde viene yo vengo de una familia muy peculiar sinceramente lo he contado alguna vez precisamente las únicas entrevistas que ha dado parte de ésta es una con enrique chazarra que es amigo mío vitoriano hace un cuarto de siglo y que no coincidimos en vitoria y raro porque él estaba con estos temas un gran investigador y yo también con mi primo con mis amigos tal entonces bueno reflexionábamos no yo vivía en una calle de anticuarios vivía sí vivía en otro sitio pero pasaba un barrio gótico un mundo mágico es absolutamente mágico no era un mundo convencional y yo creo que en otras circunstancias alguien diría joder pues no tenía todos los medios te lo juro aunque digan que algunos no es así uno es un potentado ha sido un potentado tiene todo muy fácil no era nada fácil y sin embargo yo tenía la impresión de vivir un poco siempre en un cuento yo tenía un abuelo abuelo francisco anticuario de vitoria que tenía la fama alex y lo he ido descubriendo después me da eso un poco pena yo lo veía pero que era como un hipnotizador es decir era alguien capaz de hablaba con tal amor hablaba con tal fuerza no de las piezas que él tenía en esa calle gótica en esa tienda lóbrega o sea todo de cuento y mi padre tiene algo de eso también bastante no me parece pintor también entonces te quiero decir ha nacido en una visión de la vida muy artística y casi bohemia sinceramente eso te da pues no lo sé no lo sé porque también veía que mis amigos tenían algunos mejores casas o chico no lo sé pero yo me he sentido siempre yo te voy a decir una cosa que esto es bueno si me llegue alguno ya me yo me sentí yo tenía la conciencia alex la conciencia de me sigues viendo bien verdad esto suena fuerte vale pero estamos hablando aquí yo tenía la conciencia toda la vida de ser un boleto premiado es incoherente decirlo es casi racista decirlo respecto a otros que han tenido no no yo te metí en muchos problemas muchos no como todos en la vida cosas que no puedes evitar pero para mí la gran fuerza que yo he tenido es esa conciencia de chico no sé yo yo alex es que no tuve la menor duda de que yo iba a dedicar lo que me voy a dedicar nunca tuve la menor duda jamás nunca entonces eso que es inconsciencia locura pues igual estoy un poco tocado no pero te prometo que mira yo tenía un grupo con amigos te hablo 12 años 11 años en victoria y yo ya sabía muy bien que mi primo que borja que héctor lo contaba con hecha cerra yo sabía que a ellos les encantaba el tema pero yo sabía que ellos no iban a vivir de esto esa fe de dónde cojones viene no lo sé no lo sé o sea a mí me pueden decir lo que quisieran no yo jugaba al fútbol todo el rato y estaba con los ovnis todo el rato desde pequeño pero como un hobby no 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 yo sabía que iba a ser como benítez bueno ya quisiera yo haber sido como benítez pero mi ídolo era benítez jota jota benítez veía gimnasio de los o por la tele sabes a veces lo pienso como analizando de dónde venía esa fe absolutamente inquebrantable me han echado de muchos sitios sales me han echado de muchos sitios he tenido muchos problemas he hecho mucha vida en en radios de barrio de barriadas de la uva de fortaleza que ha sido esta película no como sitio chico que es esto esto es el mayor misterio porque yo sabía que no no que me da igual y por eso te quiero decir que si tú tienes eso es muy raro que te haga mella la crítica la competencia es como si tú hubieras una especie de novela no y bueno pero te juro que es un poco raro también o sea no sé por qué viene esto de le pregunto alguna vez es una cosa que me que me alucina es que si tú coges a varias personas que han triunfado en sus respectivos campos te hablo por ejemplo la comunicación o el deporte y se repite el patrón que es que se está reafirmando en este momento en el que tú me cuentas esto de yo siempre estuve seguro de que esto iba a pasar yo sabía que iba a ser campeón del mundo de los pesos pesados yo lo sabía desde pequeño yo sabía desde pequeño que iba a jugar en el real madrid es que lo tenía clarísimo es que no lo entiendo porque porque te lo digo no no creo que sea tampoco un mensaje que tú quizá puedas traspolar a otros como diciendo a mí me encantaría yo tengo una niña de ocho años entonces me encantaría que ella tuviese entusiasmo no es esas ganas de hacer cosas ese pero en el fondo tú sabes que eso se puede trasplantar no lo sé son todo incógnitas no no lo sé realmente pero lo que no te puedo engañar y es más esto podría darme es mucho mejor decir no hombre yo bueno el esfuerzo que no es decir y una suerte yo he tenido muchísima suerte y además veía carambolas que eran suerte eran suerte entonces mucha gente me dice me llega a decir no personas en el ámbito de comunicación hombre y que no digas suerte porque el trabajo que sí que sí pero eso se da de antemano tú tienes que trabajar evidentemente no pero pasaban cosas no entonces yo a veces decía a charlas en periodismo y demás que nos descorazonen tío que no que no que no yo entiendo que el oficio es horrible a veces no y la competencia y la pasta y las circunstancias lo entiendo perfectamente pero sabéis lo que yo creo porque si no yo sería falso respecto a mí lo que yo he vivido no tiene por qué pasarme solo a mí evidentemente y cuando peor está la cosa a veces pasa algo tío pasa algo y el mismo vales no se da cuenta y de repente tiene un libro hace por igual sigues pensando que bueno no 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 hay momentos clave en la vida momentos iluminados en la vida que tienes que saber qué ocurren que tienes que estar muy receptivo es como las señales no si alguien no cree en las señales pues no lo va a ver claro evidentemente a mí me ha pasado a veces hablar con gente en un funeral y además no era una cosa cercana a mí me llevé una impresión digo una persona se le ha muerto su madre y yo me pregunto yo le digo no digo mira chico yo creo que atento a las señales no porque a lo mejor tu madre de alguna forma yo no te puedo decir nada pero yo que sé no hay cosas que te pueden reconfortar y le estoy hablando media hora para darle un bálsamo fue la elección y cuando acaba me dice no mira es que yo soy comunista y no creo nada esto te quedas un poco así digo cojones tendrá que ver ser comunista lo otro tal estoy hablando de de una magia cotidiana no es decir evidentemente esa persona nunca va a ver y no tengo nada en contra de él pero nunca va a ver las señales porque su visión perimetral está así si tú ves las señales dices es una especie de ingenuidad bueno pues yo te jurarles que toda mi vida toda mi vida he creído en el pálpito en la corazonada y en las señales y como a mí me ha servido cómo vas a engañar a la gente diciendo que no es así a mí me ha servido y no soy nadie especial es decir me ha servido porque no te va a servir a ti hay que estar receptivo y estar con ganas y sobre todo no venirte abajo si puedes aunque todos hemos tenido nuestras crisis en esos momentos porque ya sabes que van a venir yo me quedo sin programa es decir te estoy hablando y yo y yo soy el famoso del programa de 15 años y no lo tengo te crees que me ha afectado en algo pues te digo que se pueden ser otros famosos en mi lugar que ya no salen a hablar a la gente no te hablo de concepto productora dinero ruina o sea la gente habla con alegría de tres pares no sobre uno a los dos días estaba haciendo las tirpes los libres la nave nodriza lo que sea tú llámalo lo que quieras proveerá es un poco loco no y aparte respecto a lo que decías de la suerte y yo creo que para alcanzar el éxito hablamos de una pirámide de tres puntas de tres vértices no que son el trabajo el esfuerzo y la suerte o sea más que el trabajo el esfuerzo no el talento el trabajo y la suerte y tienen que estar los tres vértices iluminados y en el momento en el que eso pasa uno uno llega a donde quiere llegar pero decías tú ahora que te has quedado sin programa pero es una decisión que has tomado tú pregunto sabes si no vamos a ver aquí un dossier amplio y delicado yo tengo que tener mi vamos a ver desde que ha empezado el tema este que nos asola un poco por lo menos nos bueno a cambiar el mundo no hay han pasado muchas cosas muchísimas cosas no evidentemente algunas las puedo desarrollar y otras no por muchas cuestiones también no 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 por secretismos ni entonces yo empiezo a dar una información por resumirlo a les que no es la que se estilaba de acuerdo a mí lo que la gente lo que mira yo estoy hasta el gorro de verdad de los de que el gobierno lo hace muy bien que me da igual o los de que evidentemente no o los de que no existe el coronavirus que ya te quedas como diciendo bueno pues nada bien no cojonudo o sea uno es tonto y le y argumentan a uno que forma parte de un engranaje me da mucha pena porque porque realmente sí que hay conspiraciones y cosas raras en el mundo pero si es de este nivel pues nada que me ocurrió a mí a les la clave cuál es yo ya estaba preparando un reportaje un documental sobre otra cosa que pasó en españa que ocurrió que yo había trazado ya relación con diferentes médicos entonces imagínate mi impacto a ti te podía pasar como periodista te pongo un ejemplo vale una gente tienes nueve médicos por decir un número nueve médicos de máxima confianza que no se conocen entre ellos algunos fuera de españa y que al mismo tiempo te empiezan a contar lo que va a venir tú qué haces nueve no directores de hospitales y sobre todo porque el contraste con lo que se ve en la tele es nadie se acuerda ya pero los popes de la información riéndose a las mascarillas diciendo que la gente era idiota descojonándose con un virus canciones al coronavirus o que poco menos esto era una ola de estupidez machacando dos meses con eso en todos los programas de cualquier cadena y cualquier color y sale Iker que encima es el del misterio una información que es totalmente diferente a mí todo este apoyo a la valle si te me parece genial porque los periodistas claro que somos una función a mí no me ayudó nadie nadie excepto el público que es lo mejor que te puede pasar en la vida entonces yo me vi con unos problemas ales muy grandes muy grandes por eso a veces me hierve la sangre cuando veo a la gente con qué frivolidad habla de uno como tú que estás forrado poderoso siguiendo y yo pienso a veces no digo pero si tú supieras tío lo que a mí me ha costado esto en concreto y que yo sólo he querido informar de algo que 11 profesionales eran 11 en realidad profesionales independientes pueden ayudar a la gente y estoy viendo que se está cumpliendo claro cuando imagínate el pablo fuentes clave no hay un vídeo de pablo fuentes que da la vuelta al mundo porque te dice casi un mes antes todo lo que va a pasar porque estudia entonces qué ocurre que todo eso se convirtió muy peligroso yo tengo que decirte es decir no casaba no encajaba no 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 iba con lo que tenía que ser que te quedas asombrado porque entonces piensas coño es que tiene que ser algo o sea entonces también te ves en un mundo yo me enfado mucho menos mal que carmen a mí me retiene yo me enfado mucho no porque o sea el público necesita saber yo he tenido pérdidas en este tiempo o no entonces qué pasa me da igual la política me da igual la conspiración ahí viene algo no cabe duda porque te lo dice gente independiente y que entre sí no tiene contacto que es muy fuerte algunos casos hay que contarlo yo te voy a decir una cosa que no te va a engañar yo pido ayuda a otros compañeros en cierto momento y nadie me hace caso 0 0 y luego los mismos compañeros son los que están contando todo lo contrario mi shock con mi propio gremio ha sido brutal y bueno como me gusta el misterio pues siempre tengo el marcha mode que te pueden atacar no y luego ideológicamente he intentado utilizar de un lado o de otro he recibido palos de un lado y de otro porque la cosa va cambiando y entonces la perspectiva de la pandemia varía en los intereses entonces eres enemigo o amigo estoy muy decepcionado he tenido que escribir a medios conservadores en este caso tres a que rectifiquen que no lo he hecho en mi vida por mentiras entonces yo sabes la reflexión a les es joder lo que consumimos entonces cotidianamente si tiene el mismo nivel de lo que dicen de mí entonces te quiero decir que en un momento dado bueno es verdad que yo en un momento dado pero no tiene mucho que ver también dije que hombre yo no puedo ir con mi equipo a grabar si le pasa algo a alguien yo no equipo es sagrado o sea yo iba a ir más veces en un primer momento hasta que vi el panorama te hablo de principios de marzo y pensé en mi pensé a les en mi amigo perez campos que tiene dos niños pensé en camilo mi realizador y su hijo pensé en sergio y sus niños tú te imaginas que tú por venga hay que hacer no pasa nada hay que hacer el programa oyendo lo que no pasaba nada y tú vas y tienen problemas yo no sé otros yo me hubiera llevado muy mal entonces decidí que tal pero se podía hacer de otra forma cuarto milenio pero bueno en ese momento me interesó y entonces por eso me inventé el estilo de los libres dije yo sea lo que sea con mi cadena no tengo ningún problema yo lo que voy a hacer es la circunstancia es la que es la cadena conmigo fue muy honesta tengo que decirlo pero yo dije bueno yo voy a aprovechar youtube esta es la magia para no dejar de contar ya que no voy a seguir emitiendo es lo que tengo que contar y curiosamente el eco de todo ese tiempo ha sido mayor que el que tiene nunca en la vida o sea el cuarto milenio tal y como se estaba haciendo no se podía continuar haciendo grabándose en plató por lo que tú estás diciendo que no querías poner en riesgo a tu equipo entonces tú querías hacerlo de una manera alternativa y no casó la idea o no le dieron para adelante y tú dijiste pues yo lo voy a hacer igualmente porque quiero seguir comunicando sí claro yo creo que tenía la obligación de contar y tengo que decir otra cosa eh y tengo que decirle de verdad es importante a mí en la cadena nadie me ha dicho oye que haces ahora emitiendo esto en internet no cosa que dice bastante de la categoría de la cadena que estaría sometida también a sus vientos no la situación era muy delicada muy delicada yo lo entiendo yo lo entiendo pero yo lo que dije es yo tengo que seguir contando abro mi canal y sigo contando gracias a que los directivos de la cadena creo que a mí me conocen bien y tienen me tienen estima yo creo muy personal entendieron la circunstancia no y es así es un tema un poco un poco espinoso quizá porque mucha gente me llamaba me ha llamado toda la gente de todos los medios casi para ver qué pasaba no y digo bueno yo confío en volver cuando se pueda y hacer las cosas pero también te voy a decir una cosa Alex tengo clarísimo clarísimo que ahora uno es el mensaje también no si le interesa al público pues lo que estás haciendo no tú tú compartes la vida no haces cosas pero también haces las tuyas no entonces al mensaje al mensaje al comunicador por fortuna hoy en día creo que nadie lo para no entonces está muy bien eso está muy bien a mí me a mí me yo esto está bien aclararlo porque la gente me decía no porque es que fíjate ahí que lo han callado le han cerrado el tal le han cortado la cabeza para que no cuente nada más y yo decía joder me extraña me extraña que hayan llegado hasta hasta ese punto yo entendía que había algo como lo que tú me estás contando que tú has llegado el momento con unas razones que son encomiables como decir no quiero poner en riesgo a nadie tú habías dicho vamos a pararlo al menos tal y como se estaba haciendo hasta ese momento eso es la verdad es decir yo pensé en mi equipo o sea ni siquiera en mí porque es más esto no lo he contado nunca yo iba a ir a grabar unos programas que solo solo a dar paso yo solo a los vídeos esto no lo he contado nunca es decir y la cadena lo sabe yo iba a ir con las medidas que se podían tener y digo ya mi equipo no es que pero claro luego eso también tenía que haber equipo y entonces dices que pasa que el cámara no o sea vamos que no cabe mi conciencia yo veía que y he conocido compañeros que se han contagiado y yo veía los platos y chico cada uno tiene su o sea cada uno es de arriesgado lo que quiere vale yo creo que con la salud y cuando tú tienes a 50 personas con sus familias yo personalmente y no critico a nadie no meto a mi equipo ahí no lo meto punto ya está eso luego genera claro pues muchas cosas genera comprendes imagínate bueno hay conflictos porque sobre todo otros sí que acceden entonces bueno pero no pasa nada a mí me da igual para mí es una ruina esto no para mi productora que yo produzco el programa y tengo que decir y no es tal que la cadena conmigo ha sido hubo un momento quizá yo conté milenio live que no seguían los programas se montó un cirio porque la prensa sacó de todo yo creo que eso le sentó mal en su momento a la cadena porque era la sensación de contar algo y yo creo que no se me había hecho caso a lo que yo decía y los titulares no eran exactamente lo que yo decía por tanto tengo que decir que la cadena Alex y eso es verdad o sea conmigo pero no ahora siempre se han portado pero magistral otra cosa es que lo que Iker decía hostia causaba un poco de impacto yo me tuve que pelear mucho para que las cosas fueran adelante antes de este momento claro si tú estás con el pez absolutamente contocorriente a todo y lo que yo digo son fuentes mías pero yo entiendo incluso la cadena de decir joder y que eres que estás diciendo algo que no dice nadie coño que todo el mundo está diciendo todo lo contrario por aquí nos hemos olvidado de célebres cronistas diciendo que no pasaba nada de gente riéndose es que nos hemos olvidado pero yo soy el que estaba en aquel momento a la contra absolutamente utilizando todos los medios para decir que esto que venía y claro me meto en problemas porque hay un momento en que Enrique habla de 15 días que compran comida a final de enero lo dice Enrique es que nos tenía si la cadena no me llega a proteger o sea nos sacan ahí nos crucifican pero esto es más jara es que hay que pensar lo que era enero ahora ha corrido mucho el tiempo y otra cosa que me fascina es como también y hay que saber hay que valer para eso se cambia el rostro y se dice otra cosa y no pasa nada chico yo no puedo tío yo ¿qué quieres que te diga? respeto a todo el mundo pero creo que he hecho lo que tenía que hacer por eso me entristece un poco que hay gente que yo entiendo las batallas políticas que me hayan visto me han señalado me han puesto una diana como vos de la ultraderecha o sea cosas que tú dices que no puedes ni entender ni concebir pero peleas de todo tipo gente también de derechas que me ha criticado porque en cierto momento yo digamos que apoyaba esta sensación de confinamiento y ya no interesaba ¿no? o sea todo el mundo varía en su punto de vista de una cosa que es objetivo y racional y científica respecto al interés político y a mí eso Alex me ha desgastado mucho o sea me ha producido un desgarro respecto a mi medio respecto al público joder y la ideología la ideología está muy bien pero no puede estar por encima de la salud ni de la vida de nadie ¿no? y me he visto un poco en esa tormenta que desde luego todavía ni la he somatizado me han pedido libros, me han pedido de todo y sé lo que he hecho nada no paso queda para mí y lo que te decía antes para aprender de la experiencia para aprender de la experiencia tampoco te puedes decir sabes Alex tú no puedes tampoco esperar que la gente reaccione como serías tú porque no son tú entonces ¿qué vas a hacer? tampoco te vas a decepcionar tanto tanto ¿no? pero sí que ha sido sorprendente entiendo perfectamente tu frustración y tu impotencia porque de hecho esa frustración e impotencia la tenían los residentes chinos en España cuando veían es que aquí no hacen nada y eso está viniendo y no estáis haciendo nada porque ellos hablaban con sus familiares y de hecho yo muchas veces lo comento cuando hablamos de que en Cuarto Milenio se habló del coronavirus antes de que yo digo la gente puede dudar es que es muy fácil decir viene un coronavirus o lo que sea pero es que estuvo Pablo Fuente diciendo dentro de unas semanas va a haber carencia de respiradores va a haber falta de mascarillas etcétera cosas que es que no tienen discusión lo que te quiero decir yo hubo tres programas Alex y varios Millenio Life te quiero decir que la gente que habla de chiripa y toda una gente que no claro son una panda ignorantes que no han seguido ni siquiera lo que se ha hecho fueron tres cuartos milenios y creo cuatro Millenio Life contando cosas ya había una panopla de cosas y sobre todo que no es Iker el que dice joder que son los expertos bueno pues a mí lo que más ha sorprendido Alex permíteme es la ceguera la ceguera tío si me beneficia políticamente tiro como un toro si no me beneficia ceguera entonces tú dices y he visto de todo en ambos sitios entonces te queda una sensación de decir tío o sea me espero cualquier cosa me espero cualquier cosa del futuro y me espero cualquier cosa del pasado es decir muchos temas de conspiración que yo siempre intuido que nos han engañado ahora tengo clarísimo que nos han engañado porque claro veo como es el género humano que gobierna sea el sea la ideología que sea aquí lo que importa es permanecer con la gente enfilada a tu lado y punto ya está por eso ese nombre que parecía tan grandilocuente que lo es pero que es de un cuento de Félix Rodríguez de la Fuente la estirpe de los libres me surge así porque en el fondo decía yo quiero estar libre de todo esto de todas estas presiones puedes decir lo que yo veo que ocurre pero te lo digo también es bueno y malo la falta de memoria de la gente si tú te vas a final de enero febrero y marzo hasta que ya estalla el tema había que ver cuál era el discurso yo me subía por las paredes y a muchos grandes profesionales célebres les fui a tocar a la puerta cero yo lo pienso el punto fuerte que tengo yo para hacer este podcast es que no tengo opinión entonces cuando hablo con la gente me pongo en un lado y en el otro para intentar entender muy bien y pienso también en los que te critican a ti o no te tomaron en serio en su momento porque claro tú estás en ese contexto del que tú has hablado del misterio en el que un día hablas de pues qué sé yo un avistamiento o días después hablas de de una aparición y en medio de ese de ese que es tu formato y que ha sido y sigue siendo tan exitoso durante tantos años tú les das una información que dices ahora mismo no estamos hablando de que han avistado no sé qué estamos hablando de una cosa que viene joder que está ahí y entonces la gente dice me lo está diciendo el que me habla de los fantasmas y los castillos encantados entonces me paso esto por el por el forro hasta que nos lo ponen aquí hasta que nos lo ponen en la cara y sabes lo que pasa que tienen razón tienen razón o sea pongámonos en el otro lado de acuerdo porque yo soy un loco de estos temas y me encantan cuarto milenio toca de todo pero claro hay que entender también al público y lo he hecho ese ejercicio claro tío hay una parte de gente que ve cuarto milenio como el que ve historias para no dormir que le gustan otros por la historia la arqueología la ciencia lo que tú quieras pero yo tengo que llegar a entender y he hecho ese ejercicio y es un poco doloroso para mí claro tío es que tú no eres un informativo y es que no lo eres claro es que es verdad entonces hay una parte del público que no está definida porque dice joder pero este tío porque yo lo entiendo ¿no? o sea no puede ser un exitoso hombre del misterio y luego quiere ser el más riguroso para todo el mundo porque evidentemente la gente tiene su imagen de ti ¿no? y ¿sabes lo que pasa? que yo he hecho un formato tan raro que soy preso un poco de él ¿no? es una faena también porque lo he sentido y te lo cuento y no he contado nunca esto ¿no? pero yo creo que no me parece no se parece en misterio o se ha derivado a otras cosas al de JJ Benítez al de Jimena de los Oso o a todos mis compañeros de generación yo creo que yo he visto el misterio en todo ¿no? pero eso tiene sus riesgos claro tú llevas a Bermúdez de Castro que es príncipe de Asturias de la ciencia a hablar de canibalismo en Atapuerca llevas a Manuel Martín Loeches a hablar que tú bien lo conoces de la mente del criminal y luego metes un stop ¿y sabes el problema que hay? es que yo lo creo de verdad la gente mucha gente yo entiendo que crea que yo no creo pero es que yo lo creo que es así porque desde niño he estado con eso pero tienes que entender digo Iker tienes que entender que la mezcla es tan rara que pasa algo muy gordo y bueno o hacer un especial del 23F joder pues es imposible Iker que creas en todo lo que se trata en el programa yo creo me parece o sea humanamente imposible no lo digo en plan de es que se hablan de unas cosas digo que o sea yo mismo me cuentan cosas aquí que acepto asiento y continúo con el hilo de la conversación pero mi cabeza estoy diciendo no me encaja no 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 yo absolutamente creo vamos a ver ahora te matizo de acuerdo creo en la honestidad de la gente mira te podría contar miles de anécdotas hay un problema de base que es que yo creo en el misterio real o sea desde niño creo en el misterio real ¿qué es creer? pues intuir que pasan algunas cosas incomprensibles no sé bien su naturaleza entonces yo me rodeo de una serie de gente y también he tenido que echar personalmente de mi equipo a gente porque en cierto momento o la chispa se va o tú ves que hay otros intereses y eso me ha pasado y lo he vivido entonces eso no puede ser porque la marca nuestra tiene que ser muy concreta ¿en qué se define esa marca? tú conoces al hijo de Paco Pérez Caballero Paco Pérez Caballero es un reportero de sucesos hijo del gran Paco Pérez Caballero Paco Pérez Caballero Paco Pérez Caballero Paco Pérez Caballero exacto pues Paco hijo entra en el programa y al poco tiempo es que es una nota tan bonita al poco tiempo va a un sitio donde la Guardia Civil había levantado unos expedientes que oye a mí como periodista como comprenderás la famosa imagen que la gente se descojona ah chica la curva y tal claro dices bueno pero aquí está el expediente en la Guardia Civil de un policía nacional por un lado y otros testigos que en el mismo punto ven unas cosas yo no sé lo que son pero te aseguro que sé que esa historia es verdad ¿qué es lo que viene? ya no lo sé ¿que se parece mucho a la leyenda? pues sí bueno entonces Paco va para allá y coincidía que había varios reporteros fuera y entonces tuvimos que eso se hace a veces bueno te quedas sin reporteros nuestro relator jefe Gerardo dice bueno vamos a llamar a unos chicos que trabajan en el plus no sé qué eso se hace mucho en la tele y un medio ajeno entra en ese momento puntual a trabajar contigo pero fíjate en la data lo que significa van Paco y este reportero nuevo que no era de los nuestros este cámara perdón bueno ¿a dónde vamos? pues mire es una carretera de Guadalajara es de noche no sé qué y tengo que estar ahí vale y le dice el reportero bueno aquí no dice Paco ¿cómo? dice aquí no grabamos como aquí coño carretera de noche no no es que es la 1512 es el punto exacto entre el 3.4 y el hombre de de importantes programas o colaborador o digamos cámara de importantes programas pero chico si esto es de noche es una carretera comarcal joder que más da aquí que allá no vamos a irnos hora y media para allí y volver para lo mismo y Paco le dice mira si Iker descubre que no es el punto kilométrico 33.4 yo estoy despedido al día siguiente y el tío se queda así y dice ¿pero de verdad que vais a los sitios de noche? esa anécdota si tú la analizas y la transpolas a lo que significa es muy gorda al final los locos del misterio pues no sé qué pasa pero estaban siendo muy rigurosos con los hechos sean cuales sean los hechos y estaban siendo comprometidos con la verdad honestidad de estar ahí y el cámara acostumbrado a trabajar con muchas cosas estaba habituado por lo que decía si queda bien da igual donde está me parece buenísimo y quiero decir que yo creo en esa honestidad ¿vale? otra cosa es que no sé si hay fantasmas o no no sé si hay extraterrestres o no pero que lo que contamos de verdad que no hay fraude que no hay engaño que te pueden engañar pero es una cosa mínima creo en ese sentido en que estas cosas a veces pasan no sé qué son y entonces claro pues la gente se sorprende mucho pero tú te crees no hombre no yo estoy aquí porque hacer un papel y ganar dinero famoso es que no han entendido nada yo siempre pienso que habrá alguien que solamente por la comunicación sepa que el tipo que está ahí cree en ese sentido ¿no? en el trabajo hecho y que le emociona hacerlo ¿no? es que dudar de la existencia del misterio realmente es absurdo porque el misterio ¿qué es el misterio? lo desconocido o sea dudar de la existencia de eso es de una petulancia y de una ignorancia que no no ha lugar otra cosa son los casos concretos ¿no? pero el misterio eso va a estar ahí siempre y el día que no esté nos habremos ido al tacho y eso que yo cada vez veo más misterio en las cosas que hipotéticamente no son misteriosas ¿no? eso también ha sido mi transformación es decir yo en cierto momento sobre todo empiezo a ver misterios apasionantes en todo ¿no? o sea yo me encuentro una araña de un tipo en el jardín y estoy flipando ¿no? o sea la estoy observando y me sigo maravillando y esto puede parecer una tontería alguna gente sé que le parece una tontería o veo cosas de las estrellas y no me la acabo de creer o la complejidad de la neurona o de la célula y yo no me la acabo de creer o sea me parece toda una sinfonía tan extraña que sinceramente me apasiona más que que haya una casa con ruidos ¿no? te lo digo de verdad porque la mayoría de veces tienen explicación pero nadie va a mentir ni va a hacer unos ruidos eso es lo que te quiero decir ¿no? claro que crees que gente cree que está pasando eso y que le da mucho miedo y vamos allí y lo hacemos entonces y claro la gente dice nunca pasa nada coño claro porque es verdad porque si fuéramos otros pasaría de todo es que esa es la magia ¿no? y mucha gente dice joder pues chico pues aquí no existen los fantasmas tal y como los vemos o que desde luego las cámaras no le gustan nada y es una experiencia que es lo que yo creo Alex mucho más interna y personal mucho más interna y personal para esa persona le pasa algo a esa persona que le marca la vida porque yo he hablado con miles de personas que han vivido el fenómeno y cuando tú los tienes al lado Alex casos digamos seleccionados ¿no? es que no hay lugar a la duda o sea esa gente ha pasado por ese shock postraumático eso es una realidad ¿qué se esconde ahí? ¿por qué se aparece? yo no lo sé pero como yo personalmente yo yo he visto por ejemplo el tema de los ovnis los he visto dos veces sin lugar a duda que eso no era nada y he visto miles de cosas pero dos que o sea ya puede venir el papa ¿no? aquí a decirme pues también te da mucha fuerza y yo entiendo que muchos investigadores sienten una gran frustración porque después de muchos años no les pasan cosas ¿no? lo entiendo no oye lo de los ovnis estamos en las mismas son objetos voladores no identificados o sea eso dudar de la existencia de eso tampoco tiene sentido porque habrá muchas cosas por el cielo que no conozcamos ¿no? y más hoy y más hoy tecnologías desconocidas yo creo que hay algo muy desconocido también yo de verdad que lo creo creo que hay cosas que no no creo que pertenezcan a lo humano ¿no? y que son señales que son alguien me lo dijo una vez y me pareció un símil muy bonito mi compañero Sergio el jefe de imagen de cuarto milenio estábamos trabajando de madrugada a altas horas no perdón esa fue otra historia pero estábamos en una sala de reuniones y alguien se confundió me estaba equivocando de historia y fíjate cosa más bonita bueno alguien entra abre la puerta ve al grupo se queda así me equivoqué hasta luego se queda así y Sergio es un vitoriano muy especular me dice tío yo creo que estos son los ovnis yo como dice sí equivocaciones interacciones de otros planos o algo ¿no? porque la propia la propia anatomía de los casos es tan absurdo tío y tan real es como si dos planos se juntaran como un fallo en el sistema de un software ¿no? algo así y siempre lo pensé dije chico pues tiene algo lo que pasa que la gente que esto sí que es impresionante Alex queda profundamente marcada espiritualmente marcada y eso a veces no se ve ni se puede contar en un caso es brutal lo que significa en la vida de la gente el campesino o el físico nuclear me da igual que yo los he entrevistado cuando han visto lo extraño y tenían la noción de que era lo extraño como asomarse una ventana que claro te hace todo el mundo variar un poco eso es verdad es que eso ya puede venir ¿ahora qué es? yo soy escéptico absoluto entonces puedo ponerme en la piel de los que no creen y es que tú sabes que se puede escribir un libro de proporciones bíblicas con la cantidad de estafadores y de timadores a los que se ha descubierto ¿no? claro sí sí entonces eso no ayuda tampoco a que los que queremos creer porque a mí yo siempre lo digo a mí me encantaría tener una religión tener un dios y a mí me encantaría creer en que hay una vida después de esta pero por ahora no lo consigo y eso no nos ayuda no ayuda a la cantidad de gente que nos ha pero antes ¿dónde no hay estafadores? te quiero decir ya y estamos viendo que la política la ciencia la economía joder estamos viendo precisamente en las últimas fechas que los que debían dar ejemplo porque uno haga espiritismo y claro claro es parte del ser humano claro que sí yo no sé cuál es el yo no sé si otra vida quiero creer que sí ¿qué argumentos tengo y pruebas? ninguna evidentemente la prueba mayor pues fíjate la increíble complejidad de la vida que damos como por hecha lo que hablábamos antes ¿no? y basta con mirar una hoja o ver un río pasar o ver un animal o ver un ojo de un gato o ver es tan alucinante mira yo creo que una de las grandes de verdad conspiraciones de la historia pero de verdad es haber arrebatado al ser humano la capacidad de maravillarse con lo que hay con lo que hay ni siquiera me voy a esto es el mayor el mayor misterio es la materia es la vida son los átomos y es la sinfonía esta compleja que yo no sé de dónde sale cómo y que pasamos por la vida como muy convencidos de que tiene que ser así ¿no? pero nunca hemos sabido muy bien los ejércitos de nuestra mano cómo son como medio conscientes eso es por qué ocurren un virus que ahora ponen jaque al mundo que es un virus que tú los ves y algunos parecen como el fago naves espaciales alunizando y tú dices pero cómo es algo tan pequeño tiene esta estructura no, no es que es mucho tiempo y te dicen vale, vale y en mucho tiempo evolucionó bueno, vale, perfecto luego miras bien una tela de araña una hoja lo que es una neurona y te dicen no y sabes ahora el gran ordenador de IBM pues está llegando a un nivel de computación que todavía es tres mil veces más pequeño que un trozo de cerebro de un animal o sea la cantidad de interconexiones que hay no, pero es que ha pasado mucho tiempo y tal bueno a mí te lo juro la maravilla real es la vida es alucinante y cuando la gente te cuenta cosas como dadas por hecho pues mira, el ejemplo es típico no, no es que eso es la mente no, es que se ha sugestionado pero usted sabe lo que es la sugestión que es la mente que está pasando en esas cosas no, es que claro la neurona emite electricidad bueno, bueno pues vayamos adentro a la neurona oiga, esta electricidad de dónde sale con qué códigos con qué instrucciones por qué bueno, y cuando llegas a ciertos puntos sales en mi experiencia diferentes especialistas de máximo nivel no se ponen de acuerdo entonces tú te quedas como diciendo navegamos en un misterio acojonante y no hace falta irse a los fantasmas y a los ovnis nuestra propia vida por tanto te quiero decir y perdón el rollo yo estoy convencido de que la naturaleza no hace nada porque sí y quizá yo por lo menos quiero creer y de verdad que no es bálsamo absurdo tengamos otras oportunidades que ni concebimos o sea idealizamos y humanizamos pero ni concebimos lo he creído lo he creído y alguna experiencia me he obligado a creerlo profundamente bueno quien lo quiera creer pues genial y quien no haya otra vida o no yo creo que no hay que tener miedo a la muerte sino a la vida es decir que lo que hay que hacer es vivir con intensidad y con positividad no esperar otras cosas pero yo creo de verdad que que hay otras aventuras y muy convencido pero bueno quien sabe fíjate Iker que yo te escucho y creo que el tiempo ha sido muy benévolo contigo porque una de las torturas más crueles a la que nos somete el tiempo es ir degradando esos ojos de niño esa capacidad de maravillarse y de sorprenderse con los pequeños detalles de la vida y de ser consciente de cuantísimo ignoras y de maravillarte ante el mundo ante la naturaleza o ante simplemente cómo funcionan las personas que hay tantísimas personas y ninguna opera de la misma manera que la otra tú me estás contando el misterio exactamente es así eso es y la vida a la mayoría nos arrebata esa capacidad yo me esfuerzo por recuperarla pero ya no es lo mismo ya no siento ya no me siento empatado cada vez que piso la calle o cada vez que amanezco te entiendo perfectamente Alex pero quizá bueno si tú mantienes la esperanza quizá tampoco una esperanza que te vaya a variar tu condicionamiento y tu profesión tu forma de ver la vida pero he conocido mucha gente mucha gente ultra escéptica cada uno pongamos a su lugar su señal y cómo ha sido eso un terremoto y claro conforme más escéptico era alguien o más tenía digamos una especie de plano de arquitectura de lo que era la vida esto le causa a uno que cree creo que le causa menos impacto que a uno que no cree en nada y ya no es ver algo sino mira yo le he contado bueno no lo he contado porque no he podido contarlo es decir penetra en los mundos esto es un poco de lo inefable pero yo era de una forma de ser bueno de la que fuese tampoco muy distinta pero con algunos matices distintos y tuve una experiencia en la caverna de Altamira muy fuerte que no sé definir tampoco pero bueno sea como fuera allí se me puso esa experiencia y salir de allí yo te lo digo con una conciencia absoluta mira con esa certeza que te hablo desde niño claro digo si desde niño se ha cumplido pues esto por qué no de eso que te digo de que todo tenía cierto sentido claro es muy duro decir esto cuando hay cosas terroríficas todos los días y mala suerte todos los días en familias en ti mismo en todo enfermedades la de Dios ¿cómo vas a entender eso? pero dentro de lo que cabe Alex dentro de lo que cabe puede que sea una experiencia de pura sugestión o de una mente impersensible lo que tú quieras pero salí tan 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 iluminado en el sentido de fuerza de ese sitio que esto ocurrió en 2009 yo no soy el mismo absolutamente no soy el mismo y tomo una serie de decisiones en mi vida y una forma de operar en mi vida y tú dices bueno si eso en la cueva ha servido o sea que todo el mundo puede encontrarse con su experiencia yo no vi nada a nivel de fantasmas ni de nada es como una experiencia de introspección si quieres o de conciencia cósmica o de conexión o de iluminación o sí, sí pero absolutamente o sea te quiero decir aunque me muera yo ya sé lo que viví y salí bueno Carmen me vio como un zombi como el zombi que ha salido de las tinieblas y chico por un lado me dio por estudiar la prehistoria claro porque el entorno donde había ocurrido tenía que ver con las primeras esa altamira que además no se puede ver y me dejaron tres horas ahí solo claro ya eso es un elemento que te genera una sugestión seguro pero yo no sabía mucho de prehistoria luego en mi casa hay miles de libros solo de prehistoria porque me hice un fan absoluto y dediqué un documental que yo creo que es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida que se llama El Salto Infinito El Salto Infinito sobre precisamente la conciencia humana y el arte rupestre y las cavernas y lo que pasa ahí ten en cuenta es que ahí nace la religión nace la pintura o sea nace el arte nace la comunicación nace el encuentro con el más allá nace ahí y si hay lugar sagrado en el mundo para mí eso es altamira entonces consigo estar ahí por carambolas suerte o sea no se puede estar y encima solo me deja el tipo solo que luego murió además José Antonio Laseras bueno entonces yo salgo de ahí y no tenía el bagaje para saber que era tan importante donde estaba no sabía apenas nada pero chicos salí yo creo que de mejor persona digo me he hecho mejor persona entonces ¿qué pasa? pues vale sí, sí tú dices no sé si realmente pasó algo allí dentro o no pero yo salí diferente y mejorado y esto me recuerdo a una conversación que tuve hace días con un amigo hablando sobre el efecto placebo el efecto placebo si nos olvidamos de la parte ética y moral de quien los ven de quien vende según qué productos si te tomas una pastilla de azúcar y te cura aunque seas tú mismo el que te has curado vale lo mismo que la otra pastilla es decir el objetivo se ha cumplido de exactamente la misma manera que lo haría el tratamiento correcto pero vamos a ver hay una cosa que está clarísima absolutamente clara y es la gente te dice no, es que se ha curado por la mente joder, pues vaya no, es que la sugestión la ha provocado no, es que eso es la mente y la gente habla de la mente como si yo no hubiera misterio eso es lo que yo me irrita no, no, no que el misterio es la mente tú que lo que tienes aquí sigue siendo un enigma un universo cuando hubo aquellas famosas imágenes del universo y el espacio lejano y las comparaban con ciertas zonas de la red neuronal tú veías que eran como un mapa de lo mismo el cerebro como un gran universo o el universo como un gran cerebro pero muy enigmático entonces yo creo que te quiero decir que eso fue una experiencia pura, personal que sacas todo lo que llevas dentro genial genial a mí desde luego es más no he podido volver he insistido insistí mucho tiempo pero luego lo pensaba y decía quizás mejor no volver es decir yo tuve esa experiencia en Altamira a solas con cierta música por cierto en los cascos de esa forma chico no toques ya nada porque a ti te ha catapultado eso a otras dimensiones de la existencia yo creo que en la vida Alex tenemos muchas oportunidades estoy contando a la gente de penetrar en ventanas distintas y de meterte por gateras diferentes la gente decide si se mete o no las hay malísimas las hay que te sujetan al fango las hay que solo van a lo primitivo a lo más animal que tenemos y las hay yo creo que prescindiendo de la idea que tú tengas ideología espiritualidad o no te elevan un poco son cosas muy etéreas pero de gran valor y yo creo que están ahí están ahí estudié mucho después de esa experiencia intentando entenderme hice nueve novelas fíjate como periodista intenté hacer nueve novelas y las nueve fueron a la papelera porque entendía que pasaba algo que no me ha pasado muchas veces en la vida que es que las palabras no me llegaban no sabía yo traducir eso entonces dije la experiencia es para uno es un regalo para uno no me siento más que nadie menos que nadie me pasó eso ahí joder menudo lugar y con qué historia y oye como una pila como una pila como me gustaría a mí Alex poder decirle oye la fórmula es esta te vas a la cueva duermes un rato o lo que sea pero claro como tú decías cada persona es un mundo ¿qué música era la de Altamira? ya por curiosidad esa música que formó parte de la experiencia no te la voy a poner porque luego no te van a dejar meter el esto pero mira se llama Yulunga y es una canción de Dead Can Dance de Lisa Gerrard es una música inspirada en África pero al mismo tiempo en ritos de las pinturas rupestres africanas yo le he puesto mucho en Milenio 3 y mira si quieres te cuento algo que es sobrecogedor y es que este hombre se llamaba José Antonio Laceras el director de Altamira un hombre calvo perilla la típica imagen de novela del custodio de una cueva y un intelectual yo ya llegué mal porque yo había hablado con Revilla y Revilla me decía Iker joder pesado ni zapatero te abro la garma yo quiero ir a Altamira pero ¿por qué quieres ir tú a Altamira? y yo decía porque fui de niño con mis padres con 9 años y me dejaron o no me dejaron entrar en la puerta pero yo no tenía tanta idea de Altamira total me presento y nos presentamos el equipo y cuando viene Las Heras se me queda mirando así con el equipo y me dice Jiménez lo has hecho muy mal digo no veo Altamira ni de coña claro me voy a la presentación pero lo que te digo tienes toda la vida una suerte algo pasó en esa conversación algo vio este tío no sé qué pasó y me dijo bueno vas a entrar tú solo y tú Alex tú lo sabes si tienes un equipo tú no dejas fuera el equipo o sea tu equipo va contigo a muerte a cualquier sitio pues en aquella vez yo tenía tan claro qué era lo que tenía que hacer lo voy a contar a mi mujer que dije voy quedaos aquí que voy y cuando entramos dentro me enseña la cueva recorremos la cueva porque Altamira es sí es el lugar más poderoso misterioso enigmático y alucinante que yo he pisado nunca y tiene muchas zonas que la gente no conoce zonas con rostros humanizados zonas con monstruos zonas con máscaras realizadas hace 35.000 años que se te caen lo que se te ha de caer al suelo cuando tú ves eso te imaginas eso en la oscuridad más absoluta hay zonas de tubos que tú tienes que entrar en cuclillas y ves en el techo los dibujos de las manos de los niños quizá en la última noche de la cueva porque como todas las cuevas sagradas hubo un día que todo el mundo se fue la tapearon nadie sabe por qué y luego hay pinturas o sea hemos visto un 5% de alta mira pero en un momento dado Alex este hombre me deja ahí y te voy a dejar el premio que a ver por qué el premio de dejarte aquí y le digo joder pues me voy a poner esto tal me dice lo tengo me lo estoy viendo ahora mismo me dice el tío será sacrilego meterte ahí con una música en la oportunidad que te digo no pero mira que música esto es el 2009 sería un ipado un ipado y la música es yulunga y el hombre dice y sonríe y se va este hombre luego que es una autoridad mundial vino varias veces a cuarto milenio yo vivo esa experiencia y mucho tiempo después Alex estoy en Miami porque querían hacer cuarto milenio allí una cadena nos había ofrecido una cosa luego no quisieron aquí y tal bueno y era la típica zona fíjate el contraste la típica zona de Miami ultra chic los Lamborghini los Ferrari el Cipriani a cenar bueno directivos nosotros estaba la Quintana Rosa Quintana que en aquella época era socia nuestra vieron una reunión de gente de la tele y cuando yo voy a entrar en ese sitio tan absolutamente glamuroso me cuentan que Philip Starks ha hecho ahí las columnas y tal y yo me fijo en algo y digo esto que es y me voy aproximando y es una cara esta cara yo he visto esta cara en algún sitio y Carmen me dice Iker venga que están entrando al restaurante y dice mire esta cara ¿sabes qué cara era? una de las caras del fondo de Altamira que nadie o casi nadie conoce que da mucho miedo y le ponían ahí como que era un Moais de Pascua y yo digo no, no que yo estaba en Pascua delante de los Moais y no es esa cara y cuando lo que te cuento te juro que es así cuando estoy viendo esa cara 12.000 kilómetros de Altamira te hablo de señales y me quedo así me viene a la mente Alex este viejo maestro que con la música me deja ahí tres horas solo en Altamira que me hizo un regalo que no es posible que está prohibido que me cambió la vida y un hombre huraño y yo dije joder ¿por qué me has hecho este regalo? y estoy pensando en él en Miami y me llega Carmen con un mensaje de Whatsapp y es Javier Sierra ¿te acabas de enterar que se acaba de matar José Antonio de las Heras en la carretera? ¿cómo te quedas? o sea ¿qué carambolas hay para que pase eso? yo lo he vivido no te voy a mentir esto ni te lo inventas ¿comprendes? cuando el misterio es real es que ni te lo inventas que es lo que me maravilla del misterio cuando he entrevistado a gente me cuenta cosas que ni te inventas que ni un Stephen King te hace eso bueno se me ponen los pelos de punta ahora entonces yo me quedé como diciendo joder ¿qué cosas pasan? en Miami año 2015 una experiencia pasó hace seis años tú piensas en qué majo ese hombre y lo veo en la penumbra mirándome así con los cascos yéndose ¿qué regalo me hizo personal? ¿por qué me dejo solo? que oye que a mí me da soy loco y rompo un bisonte ¿qué pasó ahí? y va y me llega Javier Sierra de sobras conocido ¿no? y dice Carmen mira se mata en la carretera en un accidente extrañísimo en un sitio en el puerto del escudo como yo he vivido esas cosas a veces piensas que hay como nódulos o no sé lo que hablábamos antes ¿no? misterios misterios acojonantes pero tú aquel momento lo viviste como algo bonito cuando viste esta cara o sea no tuviste un pálpito de no 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 como una despedida este hombre tan uraño ¿por qué me hizo y se regaló a mí periodista del misterio venga hombre que este está hablando todas las figuras del mundo quieren entrar a Altamira y no les deja ¿por qué a mí? pues no sé no sé y Carmen que no vive estas cosas pero vive al lado de la persona que vive estas cosas ¿cómo que que siente ella al respecto? ¿qué piensa? ¿qué? lo entiende muy bien aunque deberéis entrevistarla ya pero lo entiende muy bien porque ella que te digo una cosa tiene un criterio que a mí me me sujeta mucho pero eso da la impresión de que entonces tú eres un poco loco el poético y ella es la terrenal pues te contarían muchas cosas que Carmen ha vivido personalmente porque algunas mujeres tienen ese esa sensibilidad vamos a llamarlo así mira hay una cosa con Cueva si quieres te cuento que es muy bonita y es que un día estamos con mis amigos de las Cuevas de Cantabria el director de Cuevas de Cantabria Roberto Antañón a partir de esa experiencia me hizo amigo de todos los guías creo que he intentado dejar este mundo como lo que he podido reivindicarlo tú imagínate qué alegría Alex cuando tú haces algo en la tele y al día siguiente hay colas de cientos de personas con padres y niños entrando en unas cuevas a las que no iba nadie ¿no? Cuevas que se pueden visitar tú dices hombre tiene un sentido esto pues Carmen me acuerdo de uno de los viajes ella estaba embarazada de alma embarazadísima que siempre ha sido muy valiente entonces fuimos a las cuevas y quería ir y decía hombre no sé yo sí hay una cueva maravillosa que se llama Hornos de la Peña que tiene un tubo en el que tú vas 200 metros arrastrándote imagínate eso el chamán en su época con su concepto mental y por ahí se metió Carmen embarazada sí, sí, sí así está Alma que es una figura tremenda sale un tubo tienes que arrastrarte y en la época más luego lo ampliaron un poco y cuando llegas al final como en todas las cuevas mágicas hay una especie de camarín o de pequeña ermita te hablo de 40.000 años hay un ser que parece un feto elevado mirando hacia los cielos a alguien parece como un feto pero en realidad los hombres de la arqueología que es un misterio lo llaman los orantes en las cuevas mágicas que no se nos cuenta nunca más potentes del mundo al final en la zona más oscura y remota donde se supone que no había ningún tipo de habitabilidad sino que entraba el chamán hay estas figuras en Altamira en Hornos de la Peña y Carmen empieza a decir joder ese bisonte y tal y un traño y otro se quedan como un bisonte y esa noche Carmen descubrió tres o cuatro figuras grabadas en Hornos de la Peña que no habían visto los especialistas y nos quedamos pensando porque ella había estado ahí y ella decía joder tío pues no sé será la maternidad tío te hace más sensible ha tenido muchas experiencias en muchos viajes de ese nivel y entonces yo creo que entiende perfectamente que estas cosas pasan ella es luego muy racional pero ha tenido muchas experiencias muchas en Chile una vez en el desierto de Chile en las alitreras abandonadas de Chile yo empecé a oler a sangre de joder me voy porque huele a sangre esto pero que vale a sangre esto no no hay sangre aquí joder me estoy mareando y de repente cuando giramos y tal nos damos cuenta con los carteles que era el antiguo matadero que dejó de operar en el año 47 de Humberton con los ganchos todavía de chito tenebroso que grabamos para cuarto milenio pero no sabíamos que era un matadero y nadie olía sangre bueno eso lo hemos vivido tengo que decir que no y muchas cosas oye has hablado de alma que eso es el gran misterio del universo también que es que es el legado el tener descendencia un amigo mío mi amigo Manu que le mando aprovecho y le mando un abrazo acaba de ser padre a mí es algo que me despierta muchísimo interés la experiencia de ser padre porque cada uno te la cuenta a su manera normalmente son historias muy bonitas siempre de sentimientos maravillosos pero cada uno lo cuenta a su manera y mi amigo me decía que no sabía ni explicármelo decía esto no es que no te lo puedo explicar esto es increíble ¿cómo lo viviste tú? es un poco la novela que te he contado Altamira no puedes escribirla y es una verdad y esto puede sonar muy porque cada uno es libre y el mundo en el que vivimos cada uno toma sus decisiones yo te voy a decir una cosa yo no sabía por ejemplo lo que era el amor ni el miedo antes de tener a mi hija te lo aseguro te lo aseguro no sabía lo que era el amor sí bueno sí tal tus padres tu mujer hay algo cósmico claro ¿qué ocurre? también depende de la experiencia de cada uno el nivel que hablamos de apertura de cada uno el nivel de sensibilidad y que hay gente que lo vive a su manera como todo en la vida o sea para algunos hablar por el micrófono es una tontería y no es oficio ni es nada y para otros es la magia pues yo qué sé claro pues como todo pero desde luego yo lo de mi hija o sea mira he dejado pero no es ningún mérito yo por ejemplo he dejado de hacer muchísimas cosas casi todas por mi hija pero claro yo sé cuál es mi éxito de verdad Alex de verdad de verdad de verdad en la vida que no me he perdido nada de mi hija o sea he estado con mi hija todo el rato joder dices tú ¿cómo todo el rato? bueno hasta los cuatro años no fue al cole a la guardería al cole no fue nunca a guardería y dices qué pasador es que tal bueno es que me ha sido mi maestra o sea Alex tener para un tipo como yo la niñez tan cerca es como un máster y claro que hay dificultades con los niños por ejemplo que te hacía el miedo tú no has conocido el miedo hasta que no tienes un hijo hazme caso porque tú como Alex o como tú no tienes hijos ¿no Alex? no 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 por eso de ahí mi curiosidad que tiene su su maravilla si eres consciente en el sentido de que tú eres un ser unitario joder y entonces eres libre también no en el sentido de no es una mochila para mí no es una mochila sino es un cohete ¿no? como decía Nietzsche el niño es una flecha el espacio sí pero sé lo que quieres decir tus decisiones ya no son solo tuyas lo que hagas con tu vida ya no te pertenece solo a ti las consecuencias no son solo para ti los errores no son solo o sea no solo sufres tú tus errores no se puede decir mejor yo he gozado de la vida mucho ¿no? yo cuando tú imagínate para alguien como lo que te he contado que quería ser periodista de estos temas que tú durante años tuvieras la oportunidad de ir en un todoterreno como iba yo o sea un sueño ¿no? te hablo con 20 años con 21 años un cuaderno de campo una cámara y tu vida y yo me sentía tan libre es decir yo la sensación de libertad la he tenido muchas veces de yo tengo una mochila una cámara no había ni móviles y el mundo por delante y me da igual era maravilloso no cambio nada nada por una tarde jugando con mi hija pero ni por asomo entonces yo no voy aquí ni de buen padre ni de nada pero yo he tenido la oportunidad de decidir si tú sigues adelante y eso que yo creo que hacemos muchas cosas pero ahondando ¿no? en el éxito porque yo es verdad que puedo hacer muchas más cosas como todos los profesionales que hacen cosas ¿no? todo tipo de publicidades todo tipo de cosas porque además si tú tienes una productora y estás con mucha gente a tu cargo bueno todo cambia también ¿no? tienes que bueno navegar de una forma y yo o sea he rechazado pero que no es nada heroico es decir es una decisión personal es decir no me pierdo ni de bebé ni de niña luego mi hija en un momento dado dirá oye papá no seas tan pelma pero ¿sabes por qué? porque para mí es la maestría real es decir en la antigua Grecia decían que el maestro tenía que ser bebé y anciano al mismo tiempo ¿no? y cuando tú ves a una cría desde bebé cómo se ríe cómo expresa cómo interacciona por ejemplo Alma mucho con los animales cómo se asombra ante la vida tú recuperas un poco de todo ese tesoro que habías olvidado ¿no? se producen momentos absolutamente o sea cumbre cumbre yo entiendo cuando veo a gente ¿no? que no es que ya no puedo salir es que bueno chico no sé depende de tus prioridades vitales es que es normal también ¿no? y yo te digo una cosa yo soy muy normal es decir a mí me gusta jugar al fútbol ahora en un rato iré a jugar a la play con mi cuñado me gusta comer claro ya se ve demasiado me gusta vivir la vida jugar al baloncesto es decir no he sido nunca nadie retraído no he sido nunca nadie erudito no he sido un ratón de biblioteca me lo he pasado genial y he sido muy feliz siempre pero chico llega tu hija entonces te quedas como esto es el misterio real ¿no? y por eso te digo que me preocupa me preocupa en el sentido de que cómo me gustaría trasplantarle las cosas que yo creo que son buenas que yo he aprendido pero entiendo que es el misterio de la vida tampoco sabes la vida es bueno pues se enfada conmigo claro es normal es una niña y tenemos discusiones y es normal pero ver el cerebro humano en formación y el entusiasmo en formación mira chico yo por eso me han hecho muchas ofertas de muchas cosas que la gente no sabe y no yo voy a grabar un día a la semana o sea yo no y hago millennial y hago bastante digo yo si puedo si puedo porque hay gente que no puede permitírselo pero también conozco a Alex mucha gente de mucho dinero muchísimo más que yo que los niños los tiene como como una molestia eso lo sé yo entonces yo no soy de esos bueno pues nada podría tener un barco no quiero un barco palada o podría tener yo que sé si seguir haciendo muchas cosas que no o sea es decir que claramente lo puedo decir yo juego con mi hija todos los días eso es el éxito eso es para mí el único éxito o sea nunca puedo decir mi hija que yo no he estado con ella y dices bueno tú podías papá porque tenías unas condiciones bueno bueno hija es que hay mucha gente con mucho dinero que no que sigue lo que hablábamos haciendo más dinero haciendo más cosas siendo más famoso y es más cuando le he pasado mal a Alex y me estoy esto es un poco ya parece que estoy en el psicólogo pero hubo un momento que mi hija lo pasaba un poco mal por la calle pasaba un poco mal por la calle y eso hay que vivirlo también vamos al parque de atracciones con susta y tienes que estar torto parado con gente que te pide fotos y autógrafos eso hay que vivirlo y te da un poco pena porque a las amigas les estás haciendo el viaje a ellas bueno ahora en cierto momento que también es la magia lo aprendió y no le dio importancia y tiró para adelante pero hubo un año por ahí que lo pasaba mal lloraba y oye porque tienen que con mi papá estar la gente ¿no? hay que vivirlo joder tío pero tienes mucha suerte tienes mucha suerte y te digo por qué aunque es obvio por lo que acabas de relatar pero es que José María García que es una persona no especialmente dada a reconocer debilidades me decía a mí que ahora con sus nietos está viviendo lo que es darle un yogur a un niño de su familia porque cuando él tuvo hijos estaba y me lo decía con un pozo de amargura me lo decía con un dolor y eso tú yo escucho a José María que es un comunicador nato ¿no? y una figura le escucho alguna vez hablar de eso no en tu entrevista porque la veré pero algo ¿no? te has perdido algo tío y lo he visto muchos profesionales y yo lo entiendo también ¿eh? porque coño porque no tienes un programa diario ¿cuántos padres algunos no pueden? ven dan dos besos a la niña al niño y ya está el fin de semana bien y a veces pues mira yo pienso que todos somos decisiones que no son son cúmulos muchas decisiones ¿no? entonces una de ellas era esta ¿no? o sea yo no me voy a permitir tío y te lo diría como o sea para mí el titular de verdad mi único éxito real en la vida es que yo sé que no he perdido a mi hija y lo sé de verdad y no es no es no es no es no es escaparate no es yo lo sé y ella lo sabe también y digo joder pues mira está bien porque podría ser un tipo que solo quisiera más pasta más fama más teatros llenos más y la gente dirá joder si ya haces bastante ya tal pero bueno también por otro lado disfruto mucho de mi oficio con eso te decía Alex no vamos a ver decir que no has tenido suerte ¿sabes lo que me parece? faltar a esa cosa que es la suerte faltarle el respeto entonces yo he tenido mucha suerte no es mérito tendré mis méritos y mis deméritos pero he tenido suerte ¿cómo vas a callarte? no, no, no digas no sí sí pero entonces lo que quiero es joder me encantaría que otra gente tuviera también ¿no? y es el ego también el que interviene en todo esto yo entiendo que es el ego el que hacía que José María García como él mismo decía tuviese que ser el último en apagar la luz en la redacción todas las noches y tuviese que ser el primero en tener al protagonista del momento y para conseguirlo hacía lo que hiciese falta y por eso o sea no es solo el tema que tú estás diciendo yo creo que no es solo lo de la pasta yo creo que también coges las riendas de tu ego y dices hasta aquí ¿no? es así mira tú te acuerdas yo hago mucha alusión a la película Pactar con el diablo ¿no? cuando sale al final el pachino al pachino ¿no? con Keanu Reeves Keanu Reeves se lava parece que todo ha vuelto a la normalidad y viene con dos chicas muy guapas y vuelve Keanu Reeves a marearse y tal y hace el pachino dice la vanidad me lo pone tan fácil porque él es el demonio ¿no? y chico claro esto daría para otra charla Alex pero la vanidad que todos tenemos ojo ¿eh? ¿cómo no me voy a tener yo vanidad si soy un comunicador? joder pero vamos a ver yo quiero que me vean y me oigan o no prefiero que me vean y que me oigan ¿no? me gusta que me digan que coño es que empezar la falsa humildad de no, no coño es que es la lógica ¿no? estamos porque en el fondo creemos lo que hacemos y el artista es muy especial y tú eres artista yo soy artista hazme caso el periodismo es un arte que no te equivoquen o sea es contar y es un oficio pero desde cómo empieza una entrevista las preguntas que haces a la música que metes a la imagen que seleccionas tú ya estás creando un mapa para tus espectadores tú lo sabes perfectamente entonces te quiero decir todos tenemos ego pero claro hay que pelearse con él tú imaginas a mí a mí Alex yo he pasado de esos a mí me venían en Cádiz con los bebés para que los cogieras ¿sabes? como a camarón yo lo he vivido eso hay que vivirlo para porque claro al dar de cosas y no las has vivido no no coño que luego tienes que estar yo he salido a Madrid en el rey Juan Carlos I con Carmen 2004 y había 8500 personas para ver radio yo he salido en mi victoria natal con mi zorroza lleno ¿y sabes lo que es ese aplauso? ¿y sabes lo que es decir amigos milenarios venga todos con los móviles y todo joder eso lo puede saber Alejandro Sán lo puede saber pero un tío que hace radio y en la cadena SER tú lo puedes saber en la cadena SER y se puede preguntar hubo un momento en que no molestaba pero joder es que se eligen 300 coño y para ahí tiene que elegir el 10 veces más grande y yo entiendo que eso generaba un mal rollo brutal porque encima hay que elegir el chalau ¿y por qué vamos a un sitio y hay que elegir para famoso presentador 100 y para este 5000? no solo hay que tener cuidado con la vanidad sino hay que tener cuidado con los problemas que genera el éxito incluso dentro de tu ámbito más cercano hay que saber defenderse hay que tener mucho cuidado porque te hablaría otra vez y eso quería hacerlo en el curso quería comentar porque puedes hablar de tropelías tancadillas cosas muy heavys lo que tú llamas vampiros psíquicos que me gusta cuando escuches lo de los que vamos vienen siendo los psicópatas integrados que hay muchos hay en todas las profesiones porque yo cuando hablo con alguien dicen no, no en mi sector también pero aquí tela aquí porque hay ego porque tú puedes ser un gran vendedor de tornillos o incluso un gran arquitecto no sé cómo decirte muchas cosas mucho más importantes pero ostras es que el periodista habla y se le ve y amigo si yo te contara igual te ha pasado también pero si yo te contara es un mundo maravilloso poder analizar el ser humano y el catedrático que le invites a la tercera vez y yo soy yo creo que hay que valorar cuando alguien hace algo bien joder está usted magnífico tal y la tercera vez que viene el programa ya es otra cosa maquíllame más así por favor para que me haga más chicas y eso lo he visto yo con catedráticos con profesores de universidad tú me entiendes con científicos a qué me refiero el ego es una espada y el señor catedrático de teología de bioquímica llega a clase la han visto en cuarto milenio y las cinco chicas más monas de la clase porque eso lo he vivido le han ido a pedir el autógrafo que no sabe ni quién es el profesor joder y en el congreso médico de repente se hace una pausa y en la comida al doctor que nadie le hacía caso todo el mundo doctores y doctoras preguntándole por la experiencia en el programa hay que tener mucho cuidado y yo algunos médicos te hablo de médicos ¿por qué? por gente que tú piensas que no te esperarías esto claro por la gente menos previsible ojo que vas a tener problemas ¿cómo Iker? ojo que vas a tener problemas a un querido médico amigo de Galicia que es un fenómeno ojo doctor porque al tercer o cuarto día me vas a ir contando que tienes problemas ¿pero problemas de qué Iker? digo doctor el ego tío el simple hecho de que delante de otros médicos todo el mundo te preste el foco a ti ¿te va a dar problemas? me dijo Iker te quiero decir ni el más científico ni el más ordenado ni el más organizado está al margen de los bienes del ego entonces imagínate nosotros Alex que somos periodistas pues te puedes ir para aquí te puedes creer para allá por fortuna yo creo que bueno yo creo eh si tuviera otro tipo de vida pues dices joder esto es jaúja ¿no? seguramente si hay temas profesionales estarías pensando en la juerga estarías pensando que también pasa pero te quiero decir con esto que en la sociedad en que vivimos el ser reconocido es una droga muy potente y yo creo que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado saber administrarla cuando tú entras en la tele ya no puedes ir a un restaurante ni hacer la compra normal ya nunca en tu vida se lo contaba Enrique hace poco todo el mundo te mira cómo llevas el pelo cómo llevas qué llevas tú vas a una tienda de ropa esto te va a parecer increíble pero te lo habrán contado y gente viendo a ver para cogerlo para coger lo mismo que tú sí pero te puedes imaginar y bueno Carmen y yo para eso somos de verdad te lo digo jamás queremos que nos inviten pero si alguien encima con una trayectoria que a lo mejor no sé cómo decirte que estás ahí que te invitan que te dicen que ligas que joder pues entonces no quiero bajarme de este carro en la vida esto es el éxito para mí eso no es el éxito para mí el éxito es el crío que vive en bici buscando ovnis no se ha desviado mucho de lo que él pensaba que iba a hacer y luego ya cuando la madurez te da la oportunidad de una familia de una niña pues joder estar a la altura puedo estar a la altura de mi éxito puedo estar a la altura de mis logros puedo estar a la altura de mi cuenta bancaria pero yo te juro que prefiero estar a la altura de mi hija y por eso quizá a mí se me nota que yo disfruto pues porque hombre bueno todos hemos tenido momentos bonos y malos pero y por eso me tienen tanta rabia joder que te voy a decir en mi mundillo por ejemplo es que no me pueden ver excepto unos cuantos amigos no me han podido ver nunca y qué quieres que le haga pues no lo sé eso me flipa lo de la rivalidad es en un mundo que a priori es relativamente pequeño ¿no? donde uno podría esperarse más más compadreo y más cercanía pero pregunta a los youtubers pregunta a los hombres de cualquier radio mujeres pregunta a cualquier actividad donde haya ego muerte pregunta a los periodistas deportivos cómo se llevan pregunta ten en cuenta que en el fondo es una selva si hay unos tesoros ¿no? la audiencia el dinero lo que tú quieras no hay para todo el mundo bueno pues es así ¿no? es así y en mi mundillo yo pero bueno esto sería he tenido muchos problemas muchos problemas por haber tenido éxito ¿no? y bueno también tienes que aprender y muchas decepciones muy personales ojo que yo no quiero decir que yo haya hecho bien todo es decir que seguramente algunos tendrán razones para acusarme de lo que fuere pero la sensación con el tiempo ¿no? es decir joder yo lo que veo es que hay una inquina muy grande dentro de la gente y curiosamente la gente que más o menos ha seguido siendo amiga pues Javier Sierra te digo mismo llevo de amigo casi 30 años ¿no? y claro la ha tenido éxito entonces tampoco le ni envidia ni le envidias ¿no? yo creo que estar al margen de la envidia es importante siempre que se pueda siempre que se pueda la inquina la inquina hacia ti es mayor entre los que te conocen personalmente de la profesión ¿verdad? ¿puedes ver? ¿y por qué? ¿y por qué? no lo sé no lo sé amigo yo creo cuando pasan estas cosas es donde pues cuando hablamos de la envidia ¿no? de cuando alguien consigue algo antes que tú que tú anhelabas cuando dos personas anhelan algo y la otra persona lo consigue antes o consigue más ahí es donde entra en juego la envidia y ahí yo digo que es donde está el trabajo de cómo la gestionas y hay dos maneras que es humano claro pero hay quien lo utiliza como combustible que es la mejor forma para uno mismo ya no te digo el envidiado al final pling la envidia lo malo es para quien la siente desde luego es como el rencor pero hay dos formas utilizarlo como combustible hostia pues este tío lo ha conseguido y tal pues joder yo también puedo me cago en 10 pues me voy a volcar y voy a trabajar el doble si hace falta y la otra es la de este cabrón que lo han metido ahí este que tiene enchufe con no sé quién o este que no total a mí eso no me ha gustado nunca yo me acuerdo cuando yo estaba dando un curso de introducción al periodismo te hablaba con 17 años antes de entrar a la facultad era una cosa que hacía el Opus Dei en Madrid y era una única forma yo no he sido yo no he tenido educación religiosa yo dije yo quiero ir porque sé que hay gente que tiene una radio tío yo quiero ir o sea me da igual el Opus Dei me da igual respeto a todo el mundo pero yo voy a ir ahí y había hijos de periodistas importantes y me acuerdo que había un debate y se me ha quedado aquí esto había en cuatro caminos en Madrid y el debate en el cual era Luis de Lormo gana no sé si eran mil millones o cien millones o lo que fuese año 90 entonces se produjo hay un debate donde todo el mundo estaba indignado y el único tipo que dijo que estaba de acuerdo y maravillado era yo cuando eres 30 y tú eres el único que tal queda un poco raro pero como no voy a querer yo que Luis de Lormo gane tal y mucho más joder y mucho más ¿tú me entiendes? porque si alguien lo peor sería que ganase 10 millones en ese momento la gran estrella tú tienes que desear que en tu mundo haya posibilidades para todos y que se gane ¿cómo no? bueno pero estamos en un país donde parece que ganar dinero es malo entonces esto es lo que yo de verdad les envidio de Estados Unidos y lo envidio con todo lo malo que tiene otras cosas no es malo ganar dinero yo creo que hay también nuestra raíz judio-cristiana de que si eres pobre eres mejor pues tampoco nos ha ayudado mucho porque no es verdad eres bueno-rico bueno-pobre malo-rico malo-pobre depende de uno no de tal pero hemos conseguido que haya una inquina al que gana al que tiene al que joder digo de forma honesta ¿no? entonces yo y para mí fíjate ese fue un momento como de shock no dije joder aquí quieren ser periodistas tienen 17 años y están odiando a un tipo que de su oficio está diciendo aquí está el techo macho y me preguntaron y esto no lo he contado nunca y me dijeron pero tú tal digo porque yo si puedo me gustaría ganar como de los bueno bueno el hombre casi le daba algo y era un hombre de la cope importante joder pero o sea no pues es indigno que otros compañeros cobren ese es el otro discurso ¿no? pero yo no me puedo fijar en eso yo si tú tienes sueños y quieres vivir bien porque te corresponde vivir bien y no te regalan nada haces ganar tu oficio a mí los que vienen del misterio que han ampliado se han fijado pues yo prefiero que vean que a mí me ha ido bien mientras puedes me dicen ¿no? o sea pero ¿qué pasa? que tenemos que estar en la miseria los periodistas o algo así o qué entonces eso fue un shock que yo dije hostia aquí en este oficio va a estar difícil ¿no? y luego sé lo que pasa es que no sabes cómo pasan las cosas que es el mensaje que me gustaría dar y pasan cosas mágicas en la vida y te van llevando uno a otro también con las caídas que yo me he ido de a mí me han echado de muchos sitios la gente que se cree a mí me echaron me fui me fui más bien pero bueno da igual era una situación porque no se había cumplido lo que yo pensaba que era una condición de libertad y me fui de la revista donde yo era director adjunto donde ganaba una pasta para la época estoy hablando con 25 años vivía en mi piso en un sitio chulo de Madrid haciendo misterio o sea ahora sería impensable en las revistas tú piénsalo yo con 25 años con pasta creyéndome tal joder pues maravilloso y de repente un día para otro y me voy y el resto se queda entonces yo me voy y le llamo a Carmen que ya salíamos juntos esto te hablo hace más de 20 años y me hago así con los bolsillos y digo bueno pues no hay nada y me fui a Sigüenza a pasar unas noches allí no tenía nada nunca no tenía contrato no tenía nunca que nada 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 y nunca lo había pedido entonces te quiero decir muy enloquecido ¿por qué? por esa fe extraordinaria y rara que me da igual o sea es decir y la gente se enfada mucho conmigo Alex porque a veces digo y he dicho con lo del curso he dicho yo jamás he hecho nada por dinero jamás en mi vida y sabes lo que pasa que no te creen y yo entiendo que no me crean jamás he hecho nada en mi vida si el objetivo ha sido el dinero otra cosa es que decía Steve Jobs a mí me ha llevado el dinero bueno otro hablar pero porque no he pensado en él o sea tú has tomado decisiones arriesgadas o no que si tú solo pensas en el dinero te castran te frustran y te vuelven conservador yo no hubiera montado este estudio que me costó una pasta y en ese momento dije yo creo que hay que lanzarse a Millenio Life pues si tú piensas en que te va a costar dinero a cambio de nada no lo haces ese es el ejemplo que te quiero decir de que creo que en la vocación hay que invertir cuando tú puedes lo que puedas da igual grande pequeño da igual porque la actitud tuya va a ser lanzarte comprendes lo que te digo y hay gente que enseguida y alguien puede decir no es que tú yo Alex te juro que no lo he tenido o sea no vengo de la pata del rey o sea es decir sé lo que es pero me gusta mucho que la gente no tenga esa mente un poco porque se ve enseguida se ve enseguida en cualquier entorno el que odia el que gana en los copios los compañeros no es que este joder tío haz tú algo mejor y ya verás cómo va bien hombre soy muy ingenuo pues a veces también pienso que yo he sido muy ingenuo en la vida no lo sé y te critican por el curso ahora te están criticando por el curso imagínate pero claro el curso no es que hay un éxito es que se ha desbordado no hay no sé o sea y cuál era la idea Alex pues muy sencilla y me gustaría decirte sea muy breve todo eso que te estoy contando a ti en el fondo es el curso es decir yo en 30 años incomprensiblemente si tú lo analizas de éxito es decir de éxito en lo que yo me he propuesto éxito si valoramos la audiencia o bueno qué argumentas yo estuve 15 años en la serie y me fui yo y se va a tener los récords de la madrugada yo llevo 15 años en la tele que creo que muy pocos programas eso es éxito pero cuál es el éxito real Alex que yo fregaba la radio comunitaria que yo durante años he pagado por hacer radio pagado que yo estaba en la radio de barriadas y que para mí eso es el valor puedes contarlo y trasplantarlo a otros no lo sé pero lo que sí me gustaría en el momento en que vivimos es que la gente dijera joder salgo con una pila tío cada uno en su manera porque a mí toda la gente que me escribe que ha empezado negocios pequeños con internet muchos milenarios me dicen Iker tío tal comentario total me dio te quedas un poco así como con una responsabilidad que no te corresponde pero dices chicos si has animado a gente esto no es el misterio esto es animar a gente claro si yo pongo el curso que lo puedo hacer gratuito se me llena todo Álex de gente a criticarme y a jodernos el curso y yo eso tampoco lo puedo permitir y tengo que darle un valor quien quiera que lo haga quien no tú no vas a dejar de hacer cosas que son gratuitas para la gente pero era un paso importante y luego además yo creo que hay un campo ahí o sea yo a mí si a Michelle ya era de una clase joder yo la pago ¿sabes? yo no soy a Michelle pero por ejemplo yo he cogido una clase Hans Zimmer Hans Zimmer joder Masterclass Hans Zimmer cómo hace coño es que eso es eso es un tesoro tío que tú no lo valoras y prefieres tomarte cuatro años bueno pues tómatelas tío o sea a mí me da igual pero considero que tenemos que empezar a valorarnos los periodistas también y abrir caminos y a ti tú te crees que a mí o sea a mí me gustaría que tú ganases un montón de pasta pero tú lo dudas en algún momento o sea es decir alguien que hace las cosas bien pues ¿por qué no? es decir será mejor para otros podcasters también fijarse en que este critican al Rubius critican a AuronPlay que dicen joder tío algo tendrán es decir han encontrado su camino y tal ¿por qué les critican otros? pues porque les gustaría estar en esa posición pero no hacen lo que los otros hacen es así desde mi punto de vista vamos sí 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 bueno Iker pues bueno amigo no quiero ya robar tengo un modelo de play tengo un modelo de play ya a las 12 así que tengo que dejarte estará tu cuñado ahí negro esperándote para ¿a qué vais a jugar? pues jugamos retrofútbol ¿tú sabes lo que es eso? retrofútbol es que es el el PC fútbol no 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 míratelo te lo dejo ahí vas a flipar mi cuñado y yo hace 20 años reproducimos en Pro Evolution todos los equipos de nuestra niñez y llegamos a emitirlo en YouTube y la gente alucinaba hacíamos quiniela con la gente o sea tú eres del Celta o del Depor ¿de quién eres tú? bueno yo no soy muy futbolero pero simpatizo más con el Depor pues bueno imagínate el Depor pero de los años 80 con los pelos la calva el bigote el bigote el talón todo igual la gente lo ve retrofútbol de Iker que mira esto va a estar esto va a estar en publicidad ahora claro estamos parados ¿no? te hará falta a ti publicidad para publicidad yo soy muy futbolero y hacemos eso y la gente un día conectamos me lo dijo un compañero y la gente se ríe la gente manda publicidad desde la época es un poco futbol nostalgia mi cuñado y yo ahí a muerte bueno pues las locuras o sea eso ningún personaje célebre que quiere mantener una imagen lo haría pero es retrofútbol de Iker ¿por qué? porque nos encanta lo pasamos en grande y lo hacemos por lo más importante que hay que ser feliz en el proceso de hacerlo o sea tú hasta te llevas bien con tu cuñado no con mi hermano tú tienes que dar un curso de suerte no me jodas te llevas bien con tu cuñado seguro que estás a partir un piñón con tu suegra con tu suegro mi cuñado mi cuñado es como un hermano mi cuñado es como un hermano juego con él al fútbol todavía jugamos los dos y mira que tenemos al fútbol jugamos al PC Fútbol al PC Fútbol a la Pro Evolution y mi cuñado Félix es el director financiero de mi productora o sea mira el embolón que le he envoltido él tenía negocios y tiene de hostelería y de otras cosas y es economista y me dice siempre yo era feliz era feliz hasta que me metiste en este mundo así que le tenemos al pobre ahí hiperventilado oye para casi 50 palos estás de puta madre ah amigo eso sí eso sí ya te he contado el secreto el fútbol sala el fútbol sala no fútbol 7 fútbol 7 ah fútbol 7 es que yo me acuerdo de haber visto una foto tuya jugando a fútbol sala hace mucho tiempo fútbol 7 tengo uno hace poco que además es muy bonita la repercusión que tiene cuando tú sacas algo yo juego con una masita del Burgos antigua y con todo sangre y a vidas escribiendo el ayuntamiento de Burgos para hacerla es muy bonito porque claro te he contado cosas pero si sabes todos los días Alex cómo no cómo no congratularse de la suerte si tú supieras te pasará a ti también a tu forma los mensajes que recibo de la gente con historias pues no sé desde gente que se despierta de un coma y lo primero que le hacen o le han puesto es los cascos por el programa mensajes de mucha gente que ha perdido la vida con COVID también y cómo el hijo o el padre se recuerdan viendo ese cuarto milenio y cómo era el momento de conexión entre ellos es que bueno historias te contaría para no parar maravillosas historias humanas una de las más bonitas que me han pasado en la vida Alex que más bonitas es una señorica que se me acerca en Zaragoza en una charla o en una noche del misterio y me dice ay hijo de igual de 80 años quiero agradecerte de por vida que me evitaste el gran susto cómo señora si a mí me dicen que suelo dar susto yo no me dice mira hijo yo tengo un chalete en los monegros una zona desértica de Aragón y yo estaba viendo tu programa y no lo sabía pero un señor vestido de negro con un pasamontañas entraba por la ventana y empezó a robar todo pero yo no lo vi y ¿sabes por qué no lo vi? ¿por qué señora? porque estaba tan hipnotizada con lo que tú contabas que ese hombre robó y se fue y lo vi alejándose pero no me pilló el susto si hubiera sido otro programa que me levanto al baño me encuentro el panorama y la señora venía a agradecerme que gracias a no sé qué no de la historia que estaba contando de no sé qué ella estuvo tan centrada que en aquel solitario chalet pues no le robaron no le pegaron no le hicieron nada ¿cómo te quedas tío? pues flipo tío flipo pero desde luego tienes ese poder hipnótico tío es cierto tienes la y no soy yo susceptible de pelotear a los invitados y tal pero siempre siempre lo he dicho no sería esta la primera vez más allá del contenido yo ya me he manifestado he dicho que soy una persona escéptica absoluta no y que no me jacto de ello sino todo lo contrario pero por ahora es lo que hay y como compañero como aprendiz como lo quieras llamar para mí eres de los mejores comunicadores del país sin ninguna duda yo lo que sí te digo es que no tengo yo había visto cosas tuyas ¿vale? y que bueno tú eres un ejemplo también de hombre hecho a sí mismo y que estás generando un camino que has tenido ya momentos de mucho reconocimiento y hay que valorarlo que no lo tiene todo el mundo y que hay que seguir para adelante y que el entusiasmo que es esa palabra mágica tú fíjate que los griegos ¿sabes? pensaban que el entusiasmo residía en lo humano pero no era del todo humano ¿vale? era y decían que insuflaba a los poetas a los profetas casi divino sí algo llámalo exógeno ¿no? pero que tocaba el alma humana y que te la potenciaba yo creo que eso es saber disfrutar de cada momento yo creo que es fundamental parece de perogrullo y mucha gente no lo sabe y entran las frustraciones hasta de los problemas hasta de los enemigos yo siempre una de mis frases favoritas la decía Jamilo José Cela familia de Pascual Duarte primera página a mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera y yo creo que estoy muy muy agradecido hasta a mis enemigos porque te han permitido superarte no dormirte ¿no? es el mensaje que me gustaría dar y bueno que les hemos dado una soba a tus espectadores no, no, no ha sido estupendo y no me atrevo a añadir nada a ese final solo una cosa y es que yo creo que serás consciente de que tenemos otra conversación pendiente como mínimo hecho vale te deseo toda la suerte Alex de verdad bueno pues te deseo yo mucha suerte con tu torneo de retrofútbol que tienes ahora te voy para allá venga gracias amigo gracias tío lo he disfrutado mucho preguntas muy interesantes de verdad pues me alegra y más viniendo de ti un abrazo muy fuerte cuídate de verdad gracias hablamos chau 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 Gracias por ver el video.